muy buena gente cinefila qué tal bueno pues hoy se han cambiado los roles yo voy a hacer de frank mclean con mi estilo y hoy le toca a él ser el entrevistado muy buena frank qué tal oye eso teníamos que hacerlo un día cambiando los roles y yo imitarte a ti tu imitarme a mí y se puede ser interesante pues mira ya está ya tenemos otra idea más de saludos lo sé hacer lo demás ya no tampoco es tan difícil muy buenas coleccionistas sin fin h sergio y juan así bueno pues vamos a hacer la entrevista de esta sección tan maravillosa que tiene este caballero y bueno pues voy a intercalando un poco mis preguntas junto con las vuestras vale víctor suárez muy buenas y bueno pues a ver qué sale estás preparado frank no hoy me ha dicho no quiero hacer el director un poco de bueno de cagalera de hecho una palabra más sutil pero bueno no puedes que este hombre ahí donde le veis impone impone mucho si en mi casa y en tu casa no muy buenas ni quita ni en mi casa tío muy buenas oscar ni quita bueno 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 pues frank ha llegado tu momento estás preparado no sé si es mi momento o más bien el tuyo yo no sabes que no te voy a poner ninguna encerrona de momento bueno pues bueno pues ya conocéis a frank mcclain cine la verdad que yo hace ya bueno un tiempo que le conozco y hemos ido pues poco a poco haciendo una amistad yo creo que muy muy chula y bueno pues fue un honor para mí que me dijeras que querías que fuera yo el que te entrevistase así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad a ti por aceptar un poco es que no tenía nada que hacer hoy he puesto la lavadora y he hecho la compra venga pues mira hoy he puesto dos lavadoras y poco al frank que hay detrás de la cámaras como eres frank detrás de las cámaras pero yo creo que el frank detrás de las cámaras no es muy mejor no conocerle ostras queda muy mal tío todos tenemos un lado oscuro y los santos no pasa señor Fisto que pasó por esta sección por supuesto por supuesto pero el señor Fisto mira ahí te le Fisto muy buenas Javid se va animando esto Julito muy buenas te está diciendo que ya te conocemos de youtube te vemos no lo profesional que eres al hacer los vídeos porque la verdad que te lo curras mucho pero como es ese fran de detrás de las cámaras como eres frank cuéntanos que íntimo eres que como buscas esa calidez del entrevistador ahí afable y hombre bueno a ver yo soy un poco como John Doe soy muy receloso de hablar de mi vida privada de hecho por eso fue a McLean cine porque no quería dar muchos detalles y aunque al final ha ido saliendo un poco donde soy por ejemplo y tal o en que trabajo siempre he intentado más o menos mantenerlo al margen porque no me gusta mezclarlo John Doe lo lleva a la exageración yo lo intento pero soy una persona muy sencilla en el fondo no soy de multitudes no soy de líos soy muy casero también me gusta el campo el tema de ir con mi perra dar vueltas y al campo y paseos y tal y poco más soy una persona de justos sencillos tampoco tengo ahora mucho dinero para tonterías siempre he sido muy de viajar pero ahora no puedo por dinero y bueno ahora estoy con el tema del canal y demás pues metiéndole mucha caña porque me lo he tomado como un hobby pero también como una como una buena forma de de pasar el tiempo la verdad y bueno pues es uno de los entre comillas hobbies más importantes ahora mismo evidentemente junto al cine bueno ves como tampoco ha sido tan mala la noche yo tampoco te quería preguntar por tu vida íntima íntima porque eso es una cosa que oye cada cual la lleva como quiere pero me refería pero vamos que lo has contestado muy bien que eres un hombre sencillo y tal además que se te ve que tampoco eres de no sé de como muy avaricioso en ese aspecto uy 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 nos metemos ahí que si eres por medio soy más avaricioso que nadie yo lo he tomado no pero que se te ve se te ve buena gente y pues eso sencillo ¿no? que siempre es lo que lo que mola de las personas macho voy a gente hecha si queréis preguntar este es el momento o sea lo que queráis bueno sin pasaros no preguntéis cosas íntimas así que bueno mira no os metéis en líos ni me metéis en líos no me metéis en líos ese lema a Fran te lo quiero decir ya cámbialo te lo digo en serio cuando llegué a mis suscriptores creo que incluso te lo dije te lo dije a ti en privado o no sé fue a ti o alguien más que una de mis ideas era intentar a lo mejor en una encuesta ponerlo en plan oye queréis que cambieran y qué lema o qué frase diríais vosotros y que hubiera una especie de concurso entre todos los comentarios o las frases que sugería la gente y luego hacer otra votación sobre las las que fueran más interesantes pero luego también no sé en el fondo también ya llevo mucho tiempo con el canal para cumplir dentro un poquito el año y quizá cambiar la frase de despedida o pues también bueno yo tengo una frase B que la dejé en su momento y la descarté que me gustaba mucho pero bueno al final yo creo que será habrá que quedarse con esta no sé también en tu diseño del canal está bien lo de nos metáis en líos a mí me gusta como es de Robocop me encanta o sea pues a ver pregunta de Archer empezamos con la artillería pesada ¿no? ¿recomendarías a la chavalería estudiar cine guión y tal como el estudio en general? sí porque se refería a que yo lo estudié yo no recomendar o no no sé yo diría que si quiere hacerlo y es su pasión adelante que no se quede con las ganas eso sí ya recomendar es otra historia es un tema muy competitivo es un tema que hay mucha gente haciéndolo es muy complicado abrirse paso y requiere pues de mucho talento y también mucho trabajo por supuesto pero creo que si tú o sea si hay un chaval ahora de 14, 15, 16, 18 años que quiere hacerlo como lo que más y puede hacerlo que lo haga que no se quede con las ganas esa sería mi recomendación si luego no lo consigue pues adelante yo no he llegado a nada entre comillas y aún así no me arrepiento para nada gasté dinero estuve tres años fuera de casa y tal pero fueron mis mejores años y conocí a mucha gente buena y tal tuve experiencias muy especiales y yo lo recomiendo si te gusta y tal adelante pruébalo por lo menos pues eso eso te quería preguntar yo también que como has estudiado cine te sientes un poco a ver no frustrado pero bueno si te hubiera gustado llegar a algo con esto del cine claro evidentemente si me hubiera gustado si claro si estudiar algo es para poder dedicarte a ello pero bueno a raíz de aquello de una forma indirecta trabajéis sigo trabajando un poco en el medio audiovisual de televisión y tal fue una especie de bueno camino alternativo me hubiera gustado por supuesto me hubiera gustado por supuesto hacer cine hubiera sido la leche por eso lo hice pero bueno aún así pues todo lo que ha pasado después pues no me arrepiento para nada de lo que ha ido de por donde me ha llevado a la vida por así decirlo bien 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 me gusta como está yendo la entrevista Frank has visto si tú esto lo que pasa es que te falta ese venga para adelante a ver que antes han dicho que a ver a ver pues que no veáis como vais ahora a toda mecha así mira Julito Dulé te dice Julito Julay perdón que sabe de lo que habla y eso es importante eso lo tengo yo que también decir que la verdad que tú te curras lo que haces y hablas mucho sobre todo mira yo la verdad que yo tengo un problema con las críticas porque empiezo a enrollarme como una persona pero la verdad que tus críticas molan o sea las analizas como hay que analizarlas y quieras que no se nota que sabes de lo que hablas no pero cada uno cada uno tiene su estilo tú tienes su estilo y el mío yo sigo considerando que no hago buenas críticas o sea yo me sigo viendo muy verde yo me sigo viendo muy verde yo con las críticas digamos que no estoy chigos sin estar a gusto del 100% me gustaría estar más suelto yo veo otros canales que hay gente además que sabe mucho de cine y a lo mejor pues no lo expresa tanto como debería pero yo no soy yo sé algo de cine y he visto algo de cine pero tampoco soy ni mucho menos ni de lejos ni un experto ni nada por el estilo y hay gente que se expresa mil veces mejor que yo pero bueno hago lo que pueda pero los análisis que haces de las películas y las referencias que le pillas a las pelis eso oye eso es muy valor así que felicidades Frank es que tú me ves con muy buenos ojos a ver no oye yo te tengo que decir a veces eso es un poco oncete pero luego eres un buen tío Kavoy te dice que estás muy rojo más que por el calor por los focos por los focos del plató y yo estoy más blanco que un vampiro muy buenas Phantom te saluda Phantom ah no hola Kavoy a ti te saluda a los que están en el chat que estoy ahí como un poco ahí oye a ver te preguntan que cuál es el póster de encima de un padre en apuros Godzilla Godzilla la de 2014 mucho mejor que la segunda a ver podría ser un buen director ¿cómo te ves tú de director Frank? yo dirigí mis cortitos y poco más y no fue muy allá lo intenté y ahí lo dejamos no no se pueden ver están esos son como el Snyder Cut está ahí guardado pero no me seas Zack Snyder tío están ahí guardados y no Juanma que fue un compañero de clase de tal tiene sus cortos y tal y yo siempre he dicho que Juanma hizo una cosa que yo no me atreví a hacer por los cortos es que él fue valiente él hizo lo que quería hacer y yo fui un poco ahí en intermedias sí hago lo que quería hacer pero también un poco intentando hacer cortos a un estilo a una temática más para buscar no sé cómo decirlo más salida y no no hice no hice lo que tendría que haber hecho y no aproveché lo que podría haber aprovechado y de eso sí que me arrepiento fíjate ¿se puede saber de qué iban los cortos? no era un tema temática social el sábado el tercero que era un poquito más fantástico pero no dejaba de tener un poquito de componente social que yo ahora mismo ahora mismo si pudiera hacerlo haría otro tipo de corto nos dejas la miel en los labios y eso se va a morir conmigo se va a ir conmigo a la tumba la Snyder Cat no la la McLean Scott McLean Scott a ver te ponen si has conocido a una persona de bueno de las películas de jungla y cristal junito por Dios bueno salvo a Ramón Langa que se podría considerar un poco si se ha conocido una persona una vez a nuestro admirado Ramón Langa ¿verdad Borja? que doblaje grande grande yo te confieso ese día cuando lo vi porque estaba trabajando estaba en el teatro de mi ciudad tal le fuimos a entrevistar y cuando fuimos a entrevistar yo era cámara ¿no? y mientras hablaba con el periodista yo me entró la risa tonta o sea no pude evitarlo escuchaba y decía es que Ramón es que Bruce Willis y me entró la risa tonta que hasta mi compañero me miró un poco diciendo ¿qué te pasa? y me dio un poco de impresión hablar con él y tenerle al lado y escucharle a lo normal claro yo conocía a Pepe Sancho macho Pepe Sancho ella era un gran tipo siempre hace de hacía de cabroncete pero la verdad que es un tío muy majo bueno nos ha dado una pista Fran no sé si lo ha dicho así por pero que era cámara o sea ya podemos ahí hilarilos sí exactamente bueno 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 pues voy a por mi siguiente pregunta esta es la mía la personal ¿cómo fue tu iniciativa para hacerte youtuber? ¿de cómo surgió? ¿cómo surgió? yo soy muy así yo soy muy del venga se me ocurre algo lo hacemos rápido lo antes posible si no si lo dejo pasar mucho tiempo como que lo abandono y fue casi de la noche a la mañana en diciembre en plenas navidades de repente empecé pues fíjate siempre lo he dicho y no lo voy a negar en base fue a John Doe porque yo veía sus vídeos y en navidad el año pasado por desgracia ya no lo hace hacía mucho repaso de su colección ¿no? esto de enseñar la colección una hora hora y media enseñando su colección o parte de su colección y hablando con la gente del chat y eso a mí me encantaban esos vídeos y de repente un día dije oye ¿y por qué no lo voy a probar? que a mí ya lo he dicho más de una vez me entraba el pánico de eso de ponerme de la cámara pero lo probé y me lancé y fue por John Doe o sea no me basé en otros youtubers más complicados o con vídeos más complicados o con más temática sino en los vídeos de John Doe sobre todo de coleccionismo que yo era lo que más pensaba que iba a hacer en este canal más coleccionismo que otra cosa y fue así fue de repente de una noche a la mañana y en dos o tres días me compré una camarilla pequeña las cuatro tonterías que hacían falta y pa'lante y aquí estás con casi dos mil suscriptores oh mil quinientos y gracias ya estoy tocando de hecho ya estoy tocando pero muchos suscriptores de los míos no son fieles no son como los tuyos son más fieles no no tú tienes a tus fieles pero bueno date cuenta que casi todos del grupo que hemos formado casi todos los suscriptores son de todos los canales hemos hecho como una gran familia y bueno lo más importante es que me has conocido a mí eso estaría en el debe o en el haber no lo sé estos meses pero bueno la verdad que yo no sé si lo sabéis pero fue él el que me buscó a mí o sea fijaros fue ahí tú fulano no me acuerdo como fue tu reclutamiento pero sí que fue fui yo te lo ofrecí me escribiste por Instagram hola soy un suscriptor tuyo del canal y me gusta me gusta lo que hace a ver si colaboramos juntos y pues fijaros ya está hasta ahora hay que agradecer a este hombre que sea una persona predispuesta a hacer esas cosas otros no han querido saber nada otros no se han negado que aquí se tiene que adelante pero este hombre siempre fue muy predispuesto vete de ese chaco no 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 me metí en ningún charco pero que este hombre además que es un hombre chavalante como hay que ser esta vida y ya cuando me dijo lo de la entrevista digo madre mía este hombre se coge unas confianzas no hombre ya con la entrevista ya teníamos un bagaje ahí interesante madre mía esta entrevista parecía que estaba maldita por favor no llegaba nunca a ver que más que preguntáis por ahí a ver a ver mira la gente se lo está pasando bien Frank Frank esta es difícil Kubrick o Nolan ah ya empezamos con eso pues a día de hoy me quedaría ¿cuántas saldrán de esas? a día de hoy me quedaría con aunque a uno se ponga de los nervios yo me quedaría con Nolan yo también o sea que no te preocupes que estoy contigo yo contigo no tengo problema pero ya sé que más de uno dirá hola hola lo que ha dicho ese es así Nikita ya lo he dicho antes en Yondo ese fue su referente para empezar en el mío fue fue un cero y le conociste o sea que joder y le conocí yo veía sus vídeos que se habala cuando no salía él en cámara y ya hasta que me enteré de que era el de la revistación y bueno igual que tú veía que enseñaba sus pelis y tal y dije pues vamos allá y aquí estamos macho aquí estamos ¿qué más? ¿qué más? el Snyder Frank sí, sí Sergio eso yo creo que lo tenemos que ver algún día cuando llegue a cuando llegues a 2000 lo sacas pues no la verdad es que si te digo ah no lo tengo lo tengo en DVD lo tengo no sé si lo tengo en DVD la verdad ese corto el último sí que podría sacarle pero me da mucha vergüenza la verdad bueno tío he estado a punto de meterme en otro charco me he calmo un tiempo tuya y bueno que poder un experimento yo que sé a ver qué opina la gente o quién sabe nunca se sabe oye el Fede Álvarez soltó un corto en YouTube y mira ahora dónde está no pero yo sé que ese corto no es nada del otro mundo bueno pues ya Juanma lo ha visto porque Juanma participa en él que va Juanma tengo que hablar con él a ver otra pregunta que cómo vas con los Blue pues mira yo creo que tienes ya a ver tengo ya me faltan unas cuantas por llegarme a casa pero tengo ahora mismo 680 o sea que he cumplido el objetivo de Roadster 600 el año y creo que estoy en 270 Blu-rays pues yo creo que puedes hacer un vídeo te he enseñado tu colección yo tengo ya una idea tengo una idea para esta Navidad de hacer en Navidad voy a hacer un directo enseñándoos las compras que me quedan pendientes que tengo alguna todavía y enseñando parte de la colección y charlo con la gente claro tío es que además hubo un día que dijiste es una cosa que me fastidió bastante dijiste joder yo es que no tengo suficientes para hacer un vídeo sí pero es que es la verdad no tío no pero porque tú piensas que la gente que hace eso enseña colección que ya es una colección hecha y derecha en número pero también en calidad yo tengo mucho DVD de sex y tal y cual y no dejas un poco que pero son tus pelis son las que te gustan son las que te has comprado tío mira mira yo con los estilos tengo pocos y ahí está sí pero poco a poco vas entrando en el mundillo te gusta te gusta a mí me el metal la culpa la tiene Pelicuriosos tío es que nos juntamos con unas compañías que son sí bueno Pelicuriosos Duri MJ madre mía de verdad si es que son la leche a ver Víctor Suárez ah no Juan ¿conoces a alguien de tus compañeros que haya triunfado en el mundillo de cine? pues la verdad que he perdido la pista se refiere a los de clase yo la verdad que he perdido la pista de no todos o casi todos salvo Juan muy poco más con lo cual a mí no me suena no habría enterado si alguno sí que tengo algún profesor que me dio clases que ahora está ahí haciendo cosillas pero pero de compañeros no que yo sepa al menos o sea que si se puede preguntar Juanma y tú estudiasteis juntos estuvimos ahí fue donde nos conocimos en la escuela de cine en una escuela privada en Barcelona y allí nos conocimos además del primer año un tío muy mal Juanma de verdad sí señor a ver compras un libro compras un libro eh sí tiene buena tiene buena penta también lo de la serigrafía y todo eso me gustó mucho está muy currado está muy currado pregunta que lleva ya tiempo rondando eh desde que se sabe la entrevista agárrate encontraste a Dori hombre encontré a Dori y me salvé que sabéis que que fue una experiencia sabéis lo que al final luego no lo conté pero era un fan de Tarantino que me la tenía guardada y me siguió ese día hasta el bosque y me agredió y me agredió con la cara y luego me desperté al día siguiente con una herida y digo y un mensaje es lo que ponía Tarantino forever si es que los tarantinianos son muy peligrosos soy muy peligrosos los tarantinianos ten cuidado con los tarantinianos que uff bueno pues ya atentos al vídeo de mañana no digo más bueno ya sé lo que te has comprado ay pues ya está acabo voy apareció Doris Frank ahí está como no iba a aparecer hombre a ver que más que más que más a ver la verdad que nos ha separado los blues de los DVD pero calculo que unos mil y pico blues ah no que es lo que te están que están hablando entre ellos nada Frank vale bueno pues voy con otra otra pregunta pero creo que está ya la has contestado pero bueno ¿cómo era el joven Frank? ¿el joven Frank? madre mía de vida no yo nunca he sido travieso yo soy muy no de chaval me refiero yo he sido muy soso yo he sido muy soso he sido muy soso no véndete mejor tío pero que tendré que contar la verdad yo he sido muy soso y muy reservado y muy tímido y poco más ¿la afición al cine te viene de jovencito? sí sí de bastante jovencillo sí de muy niño me gustaban siempre lo que pasa es que no era de muy o sea de niño no era de ver muchas películas pero sí de ver muchas veces las películas que me gustaban así que me veía decenas de veces las películas las grabadas en el vídeo y tal y cual y una y otra y otra y otra y de ahí poco a poco también fue surgiendo el amante lo que todos llevamos dentro ¿no? si imagináis al pequeño Frank ahí en su casa grabando las pelis de televisión súper entrañable de verdad sí todos lo hemos hecho todos los que tenemos una edad lo hemos hecho ¿verdad? pues claro claro menúas colecciones teníamos a base de de las grabaciones de tele macho sí, sí, sí y sí cowboy he sido joven aunque no lo parezca aunque no lo parezca eres joven te ha de hambre ay eres joven a ver Archer como siempre ya está ahí yo he sido muy soso la frase de la noche no ha dicho eso sí pero es que es la verdad deberías terminar esa frase con los vídeos claro, claro Archer no os metáis en líos no os metáis en líos ay, madre mía a ver coleccionista te pregunto ¿cuál es tu edición más preciada? pues mira a día de hoy la verdad es que como tampoco tengo nada del otro mundo pero yo estoy de verdad encantado con la edición que me he comprado de Bailando Colomón no por tocar a nadie la tienes ahí detrás pero es que de verdad es que está chulísima y bueno a ver en general pues la verdad es que Aquaman la me gusta también mucho la de la de Lágrimas del Sol también me gusta mucho esa edición metálica y es que las tengo ahí enfrente y la hombre ya también la saga de Jungla y tal todas en Steelbook también también pero no tengo ninguna joyita digamos no tienes así una especial una que yo que sé que claro es que yo es que me comparo inevitablemente con los cracks que tenemos de compañeros y yo no tengo eso no tengo esas ediciones de 60, 80, 100 euros pero de cariños y las que te he dicho y más cuando las películas que me gustan mucho aunque sean en DVD y si las tengo ahí me gusta las tengo cariño claro hay una edición de Jungla y Cristal con el hotel Nakatomi si, si, si y la he mirado la he mirado y está en nivel y tal 60, 80 euros es una de mis aspiraciones de futuro a ver si algún día me la puedo comprar me gustaría me gustaría es que eso no puede faltar es que tú imagínate lo bien lo bien que quedaría en ese rinconcito claro por ejemplo la torre sería una pasada y poner a McLean al funco de McLean a ver que nos preguntan la primera película si Juan es de Reset la de Bailando con Lobos pero es muy chula la edición muy chula muy chula tenéis el unboxing en su canal por si lo queréis a ver que más que más vale si a Hacemos le va a dar un infarto con la edición de Bailando con Lobos no pero si Hacemos también es un tipo que si merece la pena la peli y se la compro aunque sea Reset yo lo sé no pero es que no pero a ver yo lo explico lo explico en el vídeo perdón que interrumpa pero es que yo lo explico en el vídeo o sea la busqué antes del Black Friday me la quería comprar en la edición de tres horas y no la encontré y de repente sale esta me la compro y encima del silbo y chula pues ya está si que ve yo he hecho lo mismo con Masters del Universo tío o sea que no somos unos pecadores somos unos pecadores pero porque porque nos incitan a pecar claro ahí tan bonito con sus postales su banda sonora claro a ver pregunta la he perdido aquí la primera peli de tu colección la recuerdas no de mi colección no porque claro empecé con VHS pero creo que la primera peli en VHS me compré creo creo que fue Aliens el regreso pero no estoy muy seguro no estoy muy seguro un pilazo no de película para empezar este fuerte tío y yo la segunda fue la de la comida del anillo empecé a coleccionar o a comprar películas muy tarde eso sí muy tarde y a coleccionar realmente hace nada o sea hace tres años a lo mejor tenía cincuenta películas bueno pero eso como todo hay etapas de la vida en que te puedes permitir ciertas cosas y otras no y no permitís sino a lo mejor pues que no te da ese afán claro ahí está ahí está yo es verdad que desde que me junto con todos vosotros hace ya un tiempo quieras que no te incita porque ves que se compra una película y está muy chula y dices pues yo también la quiero comprar siempre y cuando puedas claro evidentemente pero bueno yo creo que en el coleccionismo siempre pasa un poco eso que alguien te arrastra yo por ejemplo he arrastrado a alguien detrás de mí porque yo un poco le he incitado y ha sido un poco entre comillas su tal y a mí me pasa lo mismo yo he sido más incitado por canales de YouTube que por gente físicamente pero es así todos tenemos un referente y casi como que entre comillas nos arrastra por supuesto a ver Javi Cine dinos un actor y una actriz favoritas bueno pues actor creo que no hace falta decirlo Bruce Willis pero actrices siempre es un poco ahí tengo dos o tres si Winnie Weaver Charlie Serone estaría ahí la cosa entre esas dos yo creo si Winnie Weaver quieras que no es que esa mujer ha hecho grandes películas Chalisteron ahí tiene sus cosillas también a ver el Cimarron pone que solo vengo a decir que Tarantino es mal director a correr si sal corriendo que ahí tenemos a un cowboy de medianoche ese es más incendiario con Tarantino que yo fíjate yo soy respetuoso con Tarantino mira Archer te dice que no tienes que dar explicaciones Frank cada uno pilla la peli que quiere se refiere a lo de bailando con lobos a ver Javi Cine ¿cuánto tiempo llevas en YouTube? pues ahora el 5 de enero ahora un año que abrí el canal un año un año y mil quinientos suscriptores o sea yo cuando abrí el canal digo si de aquí a un año estoy en 300 suscriptores vamos estoy contento es un fenómeno tío aquí los fenómenos sois otros no no perdona o sea que a nosotros nos ha gustado mucho 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 conseguir suscriptores pero porque tú no te has puesto serio porque desde que yo te conozco has estado ahí ahí conmigo o sea que será por algo es que eres mi tu muso mi musa eres mi musa no pero es verdad el tío se le ocurra y si se le ocurra pues hay suscriptores y las cosas son así y sus visitas a los vídeos y tal porque a ver la verdad que los vídeos que hace este hombre tienen muchísimo trabajo sobre todo los de taquilla y los de noticias sobre todo yo tengo una paciencia tío para hacer esos vídeos de verdad de admiración porque me gusta si no me gusta no me gusta el tema de la edición te mola claro evidentemente también es una parte de mi trabajo y también es algo que me gusta y oye pues no me gusta no me gusta tanto hay veces que sí se nota hay veces que sí que cuesta y no hace tantas ganas pero bueno en general sí que me gusta pero bueno que tampoco es para tanto no no pero oye las cosas son así tío ya está a ver qué más bueno pues a ver alguna mira Archer se ha pillado bailando con lobos también muy bien porque Frankie me ha arrastrado no me eche la culpa no me eche la culo porque seguro que tenía la idea de comprarla no me eche la culpa y luego no que Archer no es un tío de echar balones fuera no me fastidies bailando mírala si es que es preciosa macho la tienes ahí detrás voy a levantar y la voy a coger coge la señalada hombre la señalada sí 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 bien hecho bien hecho está bien hecho no es steelbook es edición metálica hoy me he enterado hay que hablar con propiedad en la vida claro pero yo me he enterado que no que steelbook es una marca registrada oye es un detalle interesante es que es que es que mira que chula también por favor claro por dentro mira que maravilla compártela Borja compártela mira que enseño enseño yo mi edición de Masters of the Universe que es oye pues yo lo tengo pendiente lo tengo pendiente el imán el imán es un detalle super cuco macho el imáncito ese que tiene para que tenga para que tenga lomo y delante mira también le está tentando si es que eres muy malo Fran es un incitador algo que me compro un poco decente joder decente dice y el otro día hiciste es un vídeo de 30 películas mamón pero porque era Black Friday bueno yo es que llego al Black Friday tío y me rayo no pero mañana voy a enseñar una cosa eso también yo creo que también porque no has visto el vídeo de nuestro compañero nuestro querido compañero coleccionista de fin que está aquí que yo he visto hoy el vídeo que hace un pedazo vídeo de compras que eso es una locura si lo he visto hay tantos minutos madre mía y unos títulos de antaño muy chulos muy chulos la verdad si tienen muchas cosas chulas la verdad se compran muchas cosas chulas pero a ver Sergio te pone que eres muy amable no eres un borde como son otros y eso se nota eres cariño chavalote bueno tengo que decir que soy borde con quien toco un poco los narices así que hoy por ejemplo me ha habido un percance con un con un suscriptor que me ha hecho un comentario que yo me lo he tomado como algo hater y no es tan hater lo que pasa es que le he contestado un poco borde y bueno luego me disculpa creo que más o menos ha quedado la cosa ahí pero sí que los haters no tengo no tengo ganas de aguantar con los haters y los que no son haters y no tengo por qué contestarles borde ¿por qué voy a contestarles borde? es que a ver y de momento de momento puedo contestar todos los mensajes que me escriben y yo me encanta es algo que me encanta y por eso pues oye mucha gente también lo agradece pero vamos que yo creo eso lo hace también el señor Borja y lo hacen la mayoría de la gente sí, oye yo tengo que decir que privadamente Fran es una persona muy maja o sea no y ya está o sea que eres así si no no estaríamos aquí macho contigo lo que sí es cierto que a veces cuando escribimos algo tú quieres según estás escribiendo lo estás pensando ¿no? cómo va a sonar pero claro luego cuando como tú por ejemplo a lo mejor ahora con el comentario de este suscriptor pues lo has tomado de otra manera eso es lo malo de los comentarios macho tendría que haber audio comentarios en los vídeos de YouTube como en WhatsApp ¿por qué no? oye pues algún día lo harán algún día lo harán eso estaría bien hola Frank soy un suscriptor desde hace mucho tiempo hoste pero los insultos ahí dolerían más eso sí es verdad sí 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 mira el coleccionista también va a recibir su copia de Bailando con Lobos venga vamos ay José mañana que lo enseñe mañana si le llega qué fuerte es verdad que mañana tenemos directo de coleccionistas y de los buenos además muy buenas Nel ¿qué tal? ahí está ahí está pedirle el Frank McLean Scott ¿cómo? Nel cuéntanos cómo es Frank en la intimidad no 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 que Juanma es muy peligroso con su comentario a ver Caboet te pone la edición más cara que te has comprado yo no soy de ediciones caras la edición más cara que me he comprado es una nueva tipo pues eso Aquaman que me costó 18 y pico o esta de Bailando con Lobos algo así 18-20 quizá fíjate la más cara quizá fue la del año pasado sí el año pasado Infinity War que me costaría 22-23 euros esa que seguramente es la más cara pero nada poca cosa poca cosa bueno pues vamos con mi siguiente pregunta a ver si llegaras a ser un youtuber famoso ¿vale? ya con peso ¿qué harías en tu canal que ahora no puedes hacer porque eres pequeño? ¡Qué pregunta macho! ¡Oye! ¡Oye! y yo y a mí no manda cojones que yo llevo 14 directos de esto y que no se me ha ocurrido esa pregunta tan cojonuda ¿os dais cuenta la gente? pues pregunta muy complicada ¿eh Borja? esa es para preguntarla antes del directo fíjate lo que te digo déjame que la voy a pensar déjame que la voy a pensar y luego ya buena pregunta muy buena bueno pues muchas gracias para una buena que hago Nel te pone que si sabes artes marciales él sabe que no él sabe que no sabe que no ay qué peligro con Juan hay peligro hay peligro ahí lo dejo a ver Juan te pone que contaras crítica de de Irisman si hombre Fran por favor de Irisman tío pero vamos a ver yo quiero ver la película pero es que no me dejan no quieren que vea la película si el día que la pueda verla veré luego te paso el enlace si quieres ahí está ahí está pásamelo yo quiero verla pero es que no puedo verla Netflix me lo impide no Netflix te dice párame yo ya doy la peli ya tengo la respuesta a la pregunta el día que voy a lanzar mi cruzada contra Netflix y voy a hacer como yo con el rey voy a hacer recogida de firmas contra Netflix el irlandés en todos los cines hombre por favor no pero no no si quieres entramos a debate con eso pero no tú sabes la rabia que me dio que no puede verla y no puede verla ahora la de Michael Bay en cines de verdad que se busque una distribuidora que se busque una distribuidora y la pueda distribuir lo del irlandés del cine ha sido nada más que para los Oscars tío para poder como dijeron que si no se estrenaba en cine una película no podía ir a los Oscars que no que no me convencéis no me convencéis bueno pues mi cruzada contra Netflix acaba de empezar ¿te parece normal 15 pavos por ver una película? se ha buscado se ha buscado un poderoso enemigo ahí lo dejo no se ha buscado el único que le dio dinero tío no 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 me refiero que yo yo voy a ser un hater ah vale bueno a ver a ver es normal es normal que también hay que pensar que también es normal que Scorsese haya tenido problemas para encontrar una productora porque era un producto muy caro 135 millones me parece que son y que es que no cuando Scorsese ha metido más la pata en la taquilla ha sido con las películas más caras y claro es un producto de riesgo en el fondo es triste que haya tenido que recurrir a Netflix para sacar adelante su producto pero también es un producto muy caro pero no yo no lo veo tan triste Frank date cuenta que se ha estrenado la película en más de ciento y pico países pero de aquella manera en dos o tres cines y cosas por el estilo yo me refiero en la plataforma Netflix la plataforma Netflix ha llegado a muchísimos sitios tío o sea eso está eso está bien sí yo digo que no pero yo creo que Netflix dé la oportunidad a la gente de poder verlo en el cine y que se saque oye pero si lo hace bien se va a sacar pasta también de esa manera pero es que no quiere hacerlo pero la gente yo creo que ya no está por la labor pero tú tú te imaginabas que un Michael Bay al final iba a estrenar su nueva película en Netflix tío es que algo está pasando o Zack Snyder lo que también quiero ver es si ese tipo de industria tal tiene suficiente tirón para que sea rentable eso quiero verlo a largo plazo tanto en películas tanto en películas tanto en una pasta mucho yo he leído de 150 y eso y las series cuidado con las series que hay algunas series que están yéndose por las nubes en presupuesto quiero ver si es rentable eso ha subido ahora los precios vamos Netflix porque de algún lado tendrá que sacar la pasta de algún lado digo yo a ver es fácil verla Fran te pone Archer pasa por caja ya está claro si quieres ver el irlandés o descarga ilegal o pagas yo que soy antipiratería voy a tener que recurrir a ello para ver la peli es que es así de sencillo porque no me voy a suscribir a Netflix me cago en direct la cruzada de Fran que no saben el enemigo que se han buscado aquí estoy y tenemos otra cruzada que es la de Zex no pero eso no es una cruzada porque no 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 es una cruzada porque compramos a Zex pero tenemos que desenmascarar el oscuro misterio ya te contaré la última de Zex ya te contaré tengo que decir que el otro día no venga adelante o no o mañana o mañana mira mañana cuentas tú lo tuyo mañana mejor yo tengo una cosa buena que contar de Zex del otro día ah vale vale pues mira mañana como ya es un directo de compras pues mira claro eh eh has visto como cebamos ahí muy bien eso en televisión se llama cebo si has visto como hay que poner aquí un letrero ponlo debajo todo el directo mañana a ver que ponen a ver Fran ¿has visto el fin de John Woo Hard Boiler? no tienen uno de los tiroteos más largos y mejor secuenciados de la historia del cine entonces hay que verla yo es que de cine oriental no me va yo tampoco yo tampoco soy muy amigo de cine oriental el otro día que lo comentaba con Rottenmine es que me cuesta en todo en tanto de acción como en terror como en todo es que a mi los actores orientales no me gustan son como muy exagerados si eso te iba a decir que son muy exagerados a ver película uy película pregunta Picarona Coppola o Scorsese uy que susto me ha dado de Picarona pues me quedé con Scorsese porque Coppola tiene menos películas que me gustan el Padrino son muy buenas las dos sobre todo las dos primeras me quedé con Scorsese por número de títulos que me gustan yo también es que Coppola luego tuvo una racha macho de hacer películas aquella de Jack con el Robin Williams sí bueno pero es que no es que no ha vuelto a hacer nada ese hombre tampoco se ha mintido más en productor que en director y bueno nada nada a ver ¿cuál te pone para cuándo harás el top tan esperado de Scorsese y comentando sus películas? pues el Scorsese ya no lo iba a hacer no tenía que pensar hacerlo y además como no he visto el Irlandés está muy cojo no creo que lo haga al final bueno muy mal Fran lo sé lo sé estás defraudando a tus suscriptores es algo lamentable pero es que yo soy así lamentable lamentable no no iba a decir nada es la peli no 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 te metas en jardines mitzomar mitzomar eso sí que es lamentable no no de verdad Fran no te metes en jardines a mí me gustó y le puse una buena nota ves ahí está lo bueno él pone una buena nota una peli te digo tengo mucho miedo de ver Midway y como el martes haga una crítica muy diferente a la tuya vamos a tener problemas no pero yo creo que eres un hombre inteligente que sabe a lo que va a ir a ver vamos Roland Emmerich no hay que pedirle no sé un apocalipsis now o algo así pregunta la mejor película de Spielberg ah para vosotros bueno pero que conteste oye para mí es muy fácil ha dicho más de una vez tiburón 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 ay ay tiburón venga Borja la tuya ahora me dirá Ete la mía Ete no Ete no de Spielberg eh Múnich sí ostras sí me ha dejado muy sorprendido me parece increíble sí pensabas que iba a decir no pues algo más conocido fíjate pero Múnich no dejaste un poco ahí el momento del teléfono cuando está ahí con lo de la bomba el teléfono la niña que sale que luego se mete en la casa eso es increíble pero bueno ya está eh a ver Sergio pone Roland boom 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 Emmerich pues sí prácticamente la película desde que empieza de verdad desde que empieza hasta que acaba toda acción macho a ver la primera la primera película que viste es en el cine Fran te pregunta cowboy una de en el street pero no me acuerdo cuál macho que lo hice con unos cuantos compañeros de clase no me acuerdo si la quinta una en la que Freddy salió un momento con las gafas estas de 3D la 6 pues la 6 si tú dices que la 6 te creo no es que la vi en el cine además fui con compañeros de clase porque estábamos 3 o 4 o 5 compañeros de clase con la saga esta de Freddy Krueger pero obsesionados y fuimos a verlo ahí con toda ilusión del mundo cuando yo era niño que yo fui niño ahí lo tenéis Fran ahí sí que era niño titular de la noche os imagináis a Fran de pequeñito es que tenía que hacer una ricura con sus carrillillos a ver Arte 7 nos pone que la mejor de Spielberg es Ete y después tiburón a mí Ete me cansa mucho has visto el reencuentro de Ete sí no sé muy bien por qué lo han hecho pero está chulillo sí está bien hecho hombre me huele a secuelas yo también dije uy qué raro que esta película no se haya hecho una secuela y más de nuestro tiempo y la harán en Netflix pues no te extrañes es raro que no hayas hecho ya una segunda entrega Ete Ete tendría que un día ¿no? un día o el primer no quiere no sé también por eso hola Pascual ¿qué tal? pregunta lo que quieras Phantom quiere una foto de Frank pues mira venga me quedo aquí un parado hace una captura de pantalla y ya tiene la foto a ver Archer sí Archer es verdad Dennis Quaid está muy raro en Midway no sé si está caracterizado ya te he visto tu vídeo sí he visto tu vídeo ese hombre tiene ya una edad ese hombre también joder macho pero tampoco debe ser tan mayor que ya verás cuando le veas te va a dar un poco de uff yo te lo diré te lo diré a ver Sergio que somos unos niños con pelis nuevas pues sí más o menos a ver Frank tiene expectativas altas por la nueva película de Nolan llamada Tenet y la estación de June por Villeneuve de hecho adelanto una primicia cuando haga dentro de dos o tres semanas mis pelis más esperadas del 2020 la voy a poner como número uno es la que tengo más ganas no sabemos nada de ella pero solamente por ser Nolan tengo muchas muchas ganas muchas expectativas y más sabiendo que va a ser como una secuela de origen eso dicen o que por lo menos puede estar ligada de alguna manera o algo así a ver si sale el trailer porque hay muchos pequeños por ahí pero a ver ¿cuántos somos de espectadores? yo pongo aquí pone 28 bien no está mal no está mal 28 personajes falta la que he hecho pero por lo demás estamos ahí todos a ver The Phantom pone que E.T. deja mucho que desear que es rara E.T. ahí teníamos a Drew Barrymore Juan te pone que top 3 de Roman Polanski Roman Polanski pues hombre yo primero el pianista segunda creo que sería Rosemary Baby creo que es una película muy interesante muy diferente a lo que es ese tipo de cine y la tercera tendría ya mis dudas porque ya no no conozco tanto la obra de ese hombre y tendría que buscar pero eso serían las dos claras pues ahí lo tenéis gente bueno Juan a ver a ver te gusta el cine Silence te pregunta John Beck Silence ¿qué es el cine Silence? ¿la película? ¿qué es el cine Silence? ¿se refería a la película de Scorsese? es que no lo he visto no es que te pone te gusta el cine Silence es como si fuera un género o algo así es que ese hombre sabe mucho de cine no sé si es profesor o algo de cine pero no sé si es un tipo de movimiento de cine yo de luego lo desconozco así que no sé a ver Pascual dice que la mejor de Nolan es Interestelar The Dark Knight Rise The Dark Knight y Origen pues sí estoy de acuerdo en lo de Interestelar luego ya no para tocarlas nadie nadie se acuerda cuando se habla de los tops de Nolan Insomnio ahí se queda tío y me parece una muy buena película sí 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 y el truco final que yo siempre lo pongo de los primeros y la gente se olvida esa película el final es increíble a ver te ponen que si vas a hacer un top worst ¿qué es eso? es que lo estoy leyendo ¿qué es un top worst? Pascual ¿qué es eso? oye somos unos completos analfabetos Borja te das cuenta un poco sí somos mayores ya para estas cosas eso o que la gente va muy de lista o que la gente va muy rápido también la gente sabe mucho también puede ser pero me da que va de lista ahora es un top worst ahí es que como olivar esta gente no hace más que anglicinar anglicismos anglicinar ¿está bien dicho? anglicinar sus canales pues hay que hablar ya en inglés bueno pues vamos a te voy a hacer te voy a ir haciendo la review no review no interview la interview interview a ver por cierto Frank ¿me puedes explicar el final del truco final? pues mira si quieres ya vís cuando la vuelva a ver y la critique lo haré es que hay muchas teorías con el final de esa película y yo una vez escuché una teoría que me parece muy interesante pero es que yo la he visto muchas veces y no me di cuenta así que cuando vuelva a verla ¿os referís a lo de los clones de claro los clones está muerto spoiler no pero que el mes que viene como va a ver película Nolan haré un mes Nolan y ya revisaré sus películas como son demasiadas por las verletas y las tengo todas por las verletas mira Juanma ya he dicho lo que son las películas malas y no más es decir tu top de pelis malas no es más fácil decir eso yo sí voy a hacer también cruzada antineflix y cruzada antianclicismos porque de verdad nos están conquistando no es un top pelis malas ya está no pasa nada slick cover coño cobertura de cartón steelbook caja metálica metálica claro coño es que de veras sois unos modernos ay de verdad los que tenemos una edad hoy sí ya va joder a ver arte 7 encuentros con pred DVD porque destrocé la cinta pues joder arte 7 nos dejás con la incógnita de que hiciste bueno mira lo de War lo inventó John Doe o sea John del mismo que hizo día de la independencia en lugar de Independence Day luego dice Top Wars de verdad John Doe y los Golden Globes los vas a los Golden Globes no pero los Oscar habrá que hacer alguna cosita especial algún directo luego cuando llegue cuando gane Joker y cuando gane Lee Grandes pues habrá que hacer su directo post Oscar por supuesto pero post Oscar post apocalíptico también va a ser apocalíptico lo de los bueno cuidado no hables del apocalipsis que se acerca el fin del mundo se acerca el fin del cine no sabéis lo que se os viene encima pero di algo mal ¿no? no porque hasta que no se concrete ese día y ese tal no puedo decir no lo vayamos a agafar como el directo este sí venga ya está no se dice más Fran Marvel o DC yo soy más DC que Marvelita pero un poquitín yo creo que dentro de lo que hay creo que en DC se han hecho más buenas películas que en Marvel pero es una opinión personal pero también me gusta mucho las películas de Marvel ahí está que se puede disfrutar de las dos exactamente no hay por qué no hay por qué no hay que ser un hater de una si te gusta la otra ya está no hay que ser como Borja que te guste todo coño un poco es que esa manía de que no has entrado ahora o si eres DC ya no te gusta Marvel coño eso dejémoselo dejémoselo a los canales especializados de una temática u otra pero nosotros no claro bueno sigamos ¿cuál es tu top 3 de cineastas de ciencia ficción? los suyos son James Cameron Paul Verhoeven y Ridley Scott ¿y los tuyos? no está mal ese trope no sé pues habría que pensarlo porque cineastas de ciencia ficción lo que ha dicho Adam ha hecho un poco de todo con lo cual es muy complicado se puede hacer un top de películas de ciencia ficción pero de cineastas es más complicado pero hombre lo que ha dicho está muy bien joder ya te digo macho yo creo que son los 3 por excelencia podemos meter ahí a Villeneuve que lleva una racha muy buena yo que sé bueno a Villeneuve que solo ha hecho una tío no hombre la de la llegada la llegada también es de ciencia ficción sí ok y fue una película es un poco es un poco tostona en algunos momentos es otro maizobar madre mía la señora creo que no se durmió con la llegada también sí 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 que a ver que opinas Amaray caja de plástico no eso no no sé qué dice Sacher de verdad que opinas que opinión tenéis de Avis me encanta estoy esperando a ver si sale el Blu-ray de algún día sí sí a mí me encanta me encanta revolucionó los efectos digitales una vez más sí sí y si supuestamente iba a salir ese Blu-ray incluso 4K a final de este año y al final no sabe nada y mentiras arregladas también eso se lleva diciendo un montón de meses mira bueno te voy a hacer una pregunta de las mías ¿cuál es tu ritual antes de ver una película? coger la película y ponerla no hombre te echas en el sofá te sientas te preparas palomitas no soy de muy de rituales tampoco soy muy de película de palomitas en casa pero sí que soy muchas veces de pensar bien lo que voy a ver y muchas veces como ya tengo tantas tengo que estar ahí un rato diciendo ¿qué me pide el cuerpo? a ver lo que tengo en frente infiltrados no es noche de infiltrados rec uff uyo macho más allá de la vida encima me es Clint Eastwood venga para acá algo así es así aunque según el día porque hay días que digo hoy Iron Man como me pasó ayer hoy voy a ver Iron Man yo creo que nos pasa a todos esos días que dices tú quiero ver Robocop y te vas te vas directa a Robocop pero hay otros días que das vueltas das vueltas a ver que veo luego al final ves algo y dices tú bueno bueno pues está bien tus rituales como no era tan raro coño oye yo apago la luz me pongo unas palomitas no, no tú tienes más rituales que lo sé yo no, no, no no te creas yo la pongo y ala tus rituales señora creo que veo como esta noche por norma general soy yo el que elijo pero alguna vez que otra el otro día elegí una que estaba para para verla que era tipo creía de romántico y joder que el dramón no la vio me dijo que que no no aguantaba más por un dramuncio tío fíjate como la vida misma ahí está la peli pero bueno uno elige y a veces se equivoca a ver a ver ah sí espera que me la he saltado ¿dónde estabas? la pregunta Pascual años 60 o 70 me imagino que de cine ¿no? Pascual aunque aunque si sorprenda no viví en ninguna de las dos décadas pero es complicado porque yo me quedaría más con los 70 porque pero es que claro es que ahora mismo a bote pronto no sabría decir que películas están en los 60 y los 70 con lo cual voy a dejarlo en blanco no o sea a partir de los 80 sí que tengo más ubicado lo que hay lo que no hay y más allá del 70 y tanto ya no sabría decir que hay que no hay pero claro en los 70 está bien por ejemplo hay cosas por decir es muy complicado es una pregunta muy complicada de todas maneras cada época tiene sus pelis por excelencia muy buena Chelin ¿qué tal? después de del directo de ayer de 12 horas qué campeona estás hecha de verdad a ver Atreyo película que esperas del 2020 aparte de TENET pues hombre en la que salió esta semana el trailer como era no es tiempo para morir es buena a tope esa también la de Kong vs Godzilla tengo esperanzas con ella habrá que ver qué tal ha quedado la nueva de esta de Fast and Furious bueno no es un año comparado con el 2019 no sueño que tenga una pinta brutal pero a lo mejor nos sorprendemos porque este año ha habido mucha decepción aunque la parte final ha sido bastante interesante y creo que el año que viene nos vamos a llevar más de una sorpresa y creo que va a ser el mejor año de lo que parece ya verás bueno está la del faro también el faro que va a principio de año o sea que a principio de año hay un fin de semana loco que llegan tres películas bastante chulas la del faro la de 1914 y una de de ciencia ficción así que tiene pinta como de alguien bajo el mar no tiene mala pinta la de Kristen Stewart la de la reacción si no lo cambia no es otro típico Underwater o algo así Underwater algo así algo así pues parece una especie de mezcla como de Alien y de Avis y tiene buena pinta y es que si son las tres el mismo fin de semana además que sale la Kristen así de rubita muy guapa ya y la verdad que con el ah y estaba Vincent Cassel también también tienes que ver tienes que ver las de las de Los Ángeles de Charlie que tenía muchas ganas a ver qué tal no me llama pero si te gustó el trailer un montón ya pero me da pereza es que bueno no sé oye si la veo hago la crítica pero no sé tío es que la están poniendo también a la de Los Ángeles de Charlie pero bueno normal normal ¿no? tiene pinta de de eso ay Dios mío bueno que más a ver Michael Keaton o Ben Affleck como Batman uff difícil aunque aunque más de uno se lleve las manos a la cabeza a mí es que el Ben Affleck de su Batman a mí me gustó mucho a ver Michael Keaton lo que no me gusta de Michael Keaton de Batman es ese estilo de Batman de Tim Burton más tal no me acaba de convencer del todo ya sé que tú eres muy esto de ese Batman lo siento Borja pero me gusta me gusta ese Batman pero es demasiado infantil demasiado tal demasiado Tim Burton que tiene su gracia pero me gusta más ese Batman de ahora más de acción y me gusta mucho el de Ben Affleck me quedé con Ben Affleck por ese pequeño matiz yo no puedo elegir siendo muy grande el Batman de Michael Keaton y ojalá vuelva que se ha dicho que a lo mejor vuelve es elegir papá o mamá tío porque es que me encantan los dos me encantan y bueno ahí está la prueba muy difícil pero bueno Ben Affleck es que Ben Affleck lo hizo de maravilla también a ver qué más qué más Los Ángeles de Charlie es un truño según John Doe no habéis caso tanto a John Doe porque ha puesto ha puesto mal a Midway y yo no sé ese hombre que se pensaba a ver Orson Welles lo que pasa es que últimamente John Doe coincide mucho con nuestros gustos él puso a caldo a la de Rambo como tú y yo y ha salvado ha salvado bastante bien a de Darth Fate y nosotros también con lo cual hay un montón pero ahora Midway me deja un poco no sé habremos visto películas distintas ¿tú qué crees? ¿que el martes con la gama y crítica estaré más de tu lado o del lado de John Doe? no sé tú me has dado cada sorpresa tío que me he quedado flipado pero creo que macho es que hemos hecho un especial de Roland Emmerich yo creo que te va a gustar tío yo creo que la voy a salvar lo suficiente porque creo que dentro de KB yo voy buscando el guión ya sabes lo que va a ser o sea tampoco es un guión lo que pasa es que la crítica que le hace John Doe que me lo vi entera me da miedo porque dice muchas cosas que me dan miedo bueno pues vemos a qué pasa el martes atentos que el martes Fran viene con la artillería nunca mejor dicho a ver pero preguntar algo a Fran hombre que hoy es su día bueno pues nada te voy a hacer yo mis Fran en las horas bajas de YouTube ¿qué es lo que te anima a seguir? porque esas horas bajas que las tenemos todos y que ha habido unas cuantas y que habrá más porque así es la vida de YouTube ¿qué es lo que te hace seguir y no mandar todo a la mierda? pues tirar para adelante básicamente ha habido días que no ha sido tan fácil y ha habido días que dices venga para adelante salvamos los papeles con esto y ya está pero es que ha habido rachas donde no se ponen bien porque se alineaban los planetas y en pocos días llegaban muchos comentarios muchos dislikes que te hundían más en la moral y luego a lo mejor estas semanas sin ver un comentario negativo que dices pero ¿qué? cosas extrañas que ocurren con YouTube y parece que encima cuando más llegan los comentarios negativos es cuando menos los aceptas y bueno pues hay que tirar para adelante muchas veces esto en el fondo es como un trabajo también ¿no? tú tendrás días malos en el trabajo y tienes que tirar para adelante porque es que no vas a quedarte en el paro y eso es así un poco y esto bueno mientras mientras no pierdas más que ganes entre comillas si me explico sigues tirando para adelante si hay un momento que dices mira esto ya no me compensa para nada pues lo dejas pero como yo no he llegado gracias a este momento a ese punto en ningún momento pues sigue tirando para adelante y ya está además que siempre nos quedamos con los comentarios negativos y no con los positivos que hay muchos más positivos con un comentario negativo frente a 15 positivos es una cosa muy curiosa y eso es así a ver bueno pues pues muchas gracias por responder Frank efectivamente habrá pasado ¿a que sí? hombre vamos por supuesto yo la verdad que yo estoy muy contento con los suscriptores que también son los tuyos o sea que aquí pero son muy buena gente pero si es cierto que manda huevos que cada vez que te escribe alguien algo dices tú joder pero hostia tan malo soy o tan malo estoy haciendo pues no lo que pasa que lo malo siempre nos llama más la atención que lo bueno pero bueno a ver que más que más que más que he visto algo ah es verdad Ben Affleck The Best Ever una peli que va a estrenar con con quien era macho Robert Rodríguez creo creo no sé no sé me he liado yo ahora mismo solo a ver Frank dice que eras una vez en Hollywood es un truño y John Doe dice que es una maravilla y coincidimos yo no he dicho que es un truño yo nunca he dicho que es un truño dice que yo dije que era un truño yo no dije que era un truño pues un 7 coño que hice yo la review con él la hicimos en directo somos innovadores hicimos una review dual había que hacerlas más a menudo tío a ver si nos podemos estar de acuerdo con alguna tienen que ser películas que sepamos que va a haber discrepancias que va a haber ahí se puede hacer se puede hacer hay que volver a hacer no no me dejan verla a ver que más que más Frank que opinas de Aserby and Phil joder esa película no la veas no la he visto y a mi las películas que creo que van a hacer mucho daño moral me da mucho reparo hacerlo hay películas como Alinturrier y compañía que es que es casi obligatorio para quien que les guste a verlas pero es que tengo la sensación de que me van a hacer tanto daño que no me atrevo Alinturrier Alinturrier yo te la recomiendo porque te la vas a pasar pipa creo pero a ser en fin no esa no no que más que más que más a ver una pregunta para Frank que piensas de la ley que es esta que afecta a Youtube la de los niños básicamente pues que a mi de momento no me ha afectado en nada claro a mi tampoco de momento y yo por lo que he visto en la mayoría de los Youtubers que saben del tema es algo muy necesario porque había mucho niño por ahí que subía vídeos que no tenía que subirlos o que padres que explotaban entre comillas a los niños y cosas por el estilo o contenido que estaba ahí en el aire y que oye estaba al alcance de los niños y ahora ya no yo creo que ha sido necesaria que haya habido canales que les ha venido mal pues sí pero desbloquea no sé así son las cosas a ver te pregunta Juan si disfrutas subiendo vídeos si disfruta pues el proceso de subir un vídeo es bastante coñazo con lo cual no la verdad que sí no hombre no a la pregunta no voy a ser malos sí no hay vídeos que sí y vídeos que no tanto la verdad sí la verdad es que hay vídeos que sé que tengo ganas de subirlos aunque muchas veces los que tienen muchas ganas de subir luego no tienen tanta respuesta como tú querrías pero sí hay vídeos que sí que te gustan sí hombre en el fondo sí sí, sí, es verdad pasa mucho que dice ay, este vídeo y cuando lo subo ya verás y luego no y ahora encontré muchas veces subes vídeos y tienes más tirón es un misterio ya te digo YouTube es un misterio en sí ¿cuáles son los vídeos que más te molan hacer? pues fíjate por lo sencillo que es y porque estoy muy tranquilo y hemos suelto ahora mismo ahora mismo serían los de pelis vistas porque estoy muy ya está ese se te ve se te ve muy muy cómodo tío sí y también me ha gustado me ha gustado mucho lo que pasa que ya no tanto porque ahora no lo estoy haciendo esta sección me ha gustado mucho hacerla porque he conocido mucho youtuber que no conocía antes y cosas por el estilo y me ha gustado eso sí más que charlas un rato con gente que no y oye lo mismo te ibas una una pregunta pregunta difícil esta no la tenía pero se me ha ocurrido de las entrevistas que has hecho de a youtubers te arrepientes de alguna no ninguna no no porque los que los que he invitado los invito porque yo quería que estuvieran y quería conocerles y quería de una manera o de otra a lo mejor la he formulado mal la pregunta si haciendo la entrevista has visto que no era lo que tú te pensabas que iba a ser hay una hay una que que no me gustó como quedó pero no fue por la persona invitada sino por como fue el directo fue el de Simmons que se fue a las dos horas y pico dos horas y cuarenta y pico pero es que fue por culpa mía no por culpa de Simmons Dios me libre sino que se me extendió demasiado porque ese directo yo lo hice muy mal pero estuve mucho más pendiente del chat que de él o de lo que tenía que preguntarle yo y se fue por las ramas pero por las ramas el directo y se fue demasiado largo y fue el que más largo con diferencia quedó y no me gustó como en ese sentido pero por lo demás quedó bien pero ese fue el que si pudiera volver a hacerlo lo haría más cortito y más como lo hago yo siempre pero bueno también porque no lo hice yo bien en el sentido de que quizá me fui demasiado al chat de lo que más de lo que tendría que haberme ido y ahora pues lo contrario ¿cuál es la entrevista con la que más bueno mejor te lo has pasado? interesante esa es complicada a mí me gusta mucho porque quedó muy bien y fue una en el que disfruté porque estaba quedando muy bien el de Juan porque el de Juan el de Juan de 180 porque hubo mucha participación era el segundo o el tercero y me gustó como estaba quedando y lo disfruté durante y eso es muy complicado porque durante estás con mucho nervio con mucho esto bien, mal no, ahora tengo que preguntar esto a ver qué tal hay que ir a la gente en el chat estás más estresado con otra cosa y aquello lo disfruté mucho porque había mucha más gente de lo que yo pensaba que iba a haber y funcionó muy bien y la gente le gustó mucho ese directo también porque era un coleccionista y los que siempre como tienen como que tienen más tirón y ese me gustó mucho como quedó quedé muy contento con él bueno, pues ves ves cómo estás contestando a todo, tío he venido aquí a contestar se me faltaría estaba cagado el hombre ahí bueno estoy mal a ver qué más nos preguntan la pregunta de siempre ¿cuánto dinero se gana en YouTube? a ver vamos a mirar nuestras cuentas yo sí que te digo lo que llevo de saldo desde que me conseguí yo creo que estoy en 42, 43 euros a la mamón no, pero que eso no es nada que dices, no de todas formas estamos ahí a la par en cuanto a tiempo tú estuviste una semana antes que yo pero yo fíjate sobre todo al vídeo de Terminator que fue en 12 mil y pico y fueron 7 y pico dólares euros claro eso hace mucho si no fuera por ese estaría en 30 y pocos euros la verdad que los vídeos que más funcionan en tu en tu tu canal son los de taquilla puede ser con diferencia y los de noticias pero es que como se nota lo de las noticias no, las noticias no funcionan bien por eso he dejado hacerle tenía mucho trabajo y tenía poca poca repercusión poca poca respuesta bueno y pues no compensaba el de taquilla si te te funciona muy bien sí, va muy bien lo veo mucha gente lo veo muchísima gente que no está suscrita pero bueno ya irán suscribiéndose eso nos pasa a todos nos ve más gente no suscrita a nuestro canal que la suscrita eso es lo que pasa pero no sé es así youtube macho es bueno pues te voy a hacer por mi parte la última pregunta oh bueno cuando te haces guiones te preparas los vídeos a fondo o no me hago ni un solo guión salvo los que tengo que como el de taquilla de Scorsese y cuál fue el otro el de películas animadas no me he hecho ningún guión a lo mejor me preparo cuatro tonterías sueltas pero no me hago y eso es un error porque muchas veces no no o sea yo por ejemplo la crítica de Terminator Total Fate me quedó bastante mal y fíjate que luego se ha visto un montón me arrepentí un montón porque encima la grabé no me salió bien por sonido la repetí y la repetí mucho peor de cuando la primera vez que la grabé y encima como no he llevado guión ni nada por el estilo y muchas veces pues te dejas cosas en el tintero que no las sacas y más de una vez sí que me ha me ha quedado mal pero sí que me gusta más venga suelto me tengo mi idea en la cabeza y como la mayoría de las críticas que hago por ejemplo críticas son películas que ya he visto muchas veces digamos que entrecomiendo me la sé de memoria y sé lo que tengo que decir pero cuando ella es una pica más fresca y tal ya me es más difícil pero bueno no me gustan los guiones yo te digo que a mí me gusta mucho más la persona que nos hace guiones que tal cual porque no sé la encuentro más real que si se prepara un guión si haces guión que no se note y hay gente que se hace guión y no se nota y es que quedan bien porque no te olvides nada los tienes bien estructurado bien tal pero bueno soy muy vago para esas cosas así que si me veis por vaguería Soso y vago Soso y vago estoy quedando si la verdad que no estás quedando bien estás quedando tú tío estás siendo tú macho o sea que así que ayer a mí me llamaron indigente o sea que pero por qué y me llamó muñeco o algo así o tele madre mía pero indigente porque a este hombre porque llevaba el gorro y la barba hay que llevar barba ahora es de indigente como lo lleva nadie verdad bueno ayer ayer me llamaron serpico eso para mí fue serpico como la película esta de de alpachino tío digo vamos eso es un piropo tío serpico a ver pregunta del millón de Pascual tu peli bueno vuestra peli pero es para Frank vuestra peli tu película favorita pero esa pregunta es hasta austena tendrías que saberlo Pascual por favor Pascual como se llama el canal me voy a enfadar con Pascual la júpula de cristal no falta que lo diga lo he hecho 50 veces por favor Pascual que este hombre me conoce de primer día es que son ganas de tocar las pelotas Borja te lo digo yo si la verdad yo creo que te quieren ver un poco calentito yo no me caliento yo nunca me cuando me caliento yo en directo vamos a ver en mi canal eso cabrón en tu canal no claro porque en mi canal no me atacan ni cuando no me atacan pues no me caliento ves este hombre buena gente afable hay que seguir esta racha de bienestar coño si porque porque no subes vídeos de las películas más vistas cada año te pregunta a Chelin ah porque a Chelin le gusta mucho esa sección y la tengo un poco abandonada es cierto pero es porque no estoy encontrando el hueco para hacerlo pero si no lo estás pasando bien la siguiente subiré el del 2000 que ya va a tocar yo voy a unas cuantas semanas muy interesante la del año 95 a mí me dejó de flipar claro porque muchas veces dicen pero vaya año ¿verdad? dice joder lo que hubo ese año y parece que todos los años son mejores que los últimos ¿verdad? últimamente está bajando un poco en la cosa pero bueno ¿tú qué crees que recordaremos dentro de 20 años en 2019 como un buen año o un mal año de cine? un buen año ¿tú crees? pues un montón de 10 es normal ¿cuántos 10 has puesto este año? creo que unos 20 o algo así más que yo en toda la vida me acabas de de dar la idea para una sección los 10 de de por en el año he dado unos contos pero eso daría para un vídeo de dos horas ¿no? ya sabes que mis 10 son pues lo que me resulte en ese momento la peli y ya está tus 10 son tus 10 son mis 9 mis 8 y medio más o menos claro abres mucho la mano y ya está son más reales y luego claro recomiendo una peli no se fía de mí ni dios porque dice tú fuiste el que le puso un 10 a Hobson Show ah pero has visto ya la vuelta y la seguimos teniendo al 10 sí 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 ya la he visto tres veces ¿eh? tres veces me lo paso pipa tío me lo paso pipa a ver Juan pone que me parezco a George Lucas pues no sé ya empezamos con los padres hacía tiempo que no nos acabamos parecidos a la gente hemos que devolver a hacerlo yo sigo diciendo que tú eres Jim Hartman de Friends Connection a ver ¿qué más? ¿tu Spiderman favorito Fran? pues a día de hoy me quedaré con Tom Holland la verdad como Spiderman como actor pero como película ya no me quedaría con Spiderman 2 o la 1 la verdad como actor Pascual pone que el peor Tobey Maguire ¿puedes bloquear a Pascual Fran? no hombre no aquí hay libre opinión a ver Tom Holland yo creo que fíjate Tom Holland con el paso de los años gana enteros en su Spiderman claro que gana tío además que era joder acordaros de aquel Spiderman que hubo que era asqueroso los 70 creo que fue o los 80 se veía como cuando trepaba por las paredes era que la cámara estaba puesta pero Tobey Maguire yo creo que lo hizo a mí me siguen gustando muchísimo y siempre salvaré la 3 la tan denostada a ver te pregunta Andrey que que tiene la jungla del cristal para que sea tu película favorita toma pues yo que se porque si porque me pillo un año en el que éramos jóvenes no sé me gusta mucho es la película que más veces he visto y objetivamente no sabría decirte muy bien pero porque me gusta muchísimo básicamente no sé te ha faltado decir éramos jóvenes y salvajes no porque yo soy sosos te lo he dicho antes pero no pero yo que sé tiene algo que siempre me ha hecho no sé y ya yo veo muy complicado por no ser imposible que cambie ya de opinión y haya otra que ocupe su lugar yo creo ya no va es muy complicado ya está a estas alturas de la vida que llega de una película que la convierta en la nueva mejor favorita y desbanquea a la jungla del cristal yo por lo menos lo veo así mira yo yo te lo pregunto a ti Borja ¿tú crees que algún día alguna desbancará el cuervo por ejemplo? es muy complicado tu top es una película tan especial y tan pues yo creo que tan especial por el hecho de que se murió Brandon Lee yo creo que si no se hubiera muerto Brandon Lee no hubiera repercutido ¿no? tanto la la película o la leyenda ¿no? sobre esa película pero a mí me encantó me encantó desde un principio yo no sabía que había muerto Brandon Lee yo me enteré después yo la disfruté mucho y me imagino que tuvo la jungla del cristal igual de hecho cuando alguien pone en su canal algo relacionado con una película es por algo porque es muy especial así que dice que te parece sales de la iglesia de joven Fran no se se pide a ti no se no se pide a ti por la barba no ha colado ¿no? no ha colado a ver Arte 7 pone que el mejor año del cine sigue siendo el 39 hay libros incluso que lo explican interesante ahora hay que mirarlo porque yo ahora mismo no sabría decir qué películas hay de ese año pero bueno sea por algo Mago de Oz grandes grandes joyas no sé luego lo buscamos y hacemos un directo sobre el 39 bueno pues nada tenemos muchos directos ¿no? últimamente vamos a hacer directos hasta el fin de los días si quieres también también muy buena hacemos el directo del fin de los días que ya me la compran de UE se ha pedido que no está mal hombre eso no está mal está ahí bien todavía el otro día estuve a punto de pillar la de ya sé que no tiene nada que ver pero es que no se me ha venido la del fin de los días macho del choche claro eso te digo yo ¿cuál pasabas tú? ¿cuál pasaba que estaba diciendo? te he entendido los últimos días te he entendido macho no, no, no el fin de los días ¿cuál es el fin de los días? no sé es que me ha venido a mí los últimos días pues sí que me suena a mí de que es un título esa quizás española los últimos días los últimos días en Benghazi no esos son los soldados esta me ha quedado buena el jodido del Michael Bay que como nos la coló con la de los soldados de Benghazi buenas noches Dragon Films si tienes alguna pregunta hazla que hoy es la entrevista Fran así que adelante está la gente muy muy comedida y nos están preguntando grandes puñeterías ¿verdad? venga hombre preguntar algo leche tenía miedo de que hubiera alguna pregunta un poco ¿vas a contestarme a la de si llegaras a ser youtuber grande? lo he dicho lo he dicho haría una cruzada a lo John Doe con Netflix mi relays Snyder K sería boicot a Netflix o algo por el estilo o sea tienes que ser grande ¿no? para boicotar a Netflix yo no tienes 50 misión que teoría y ahí le tienes reivindicando a Snyder K como si fuera ayer parece que hubo un debatillo hay que verlo ayer hubo un debate me lo he visto entero pero bueno te quejas tú de tus debates bueno mirate hay momentos que va desde mía hay más de un momento que dices uff bueno mira Frank ¿con sube series de televisión? ya lo he dicho más de una vez que yo ahora no soy muy de series me cansa mucho que hay 50.000 series y encima que todo está en Netflix no pero antes nunca nunca seguro que tienes Amazon pues no 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 por pensar que tenías Amazon no tengo nada no 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 ¿veis como es un sosofran? no tiene nada yo te iba a recomendar la de The Voice tío The Voice está está muy bien esa esa serie ¿cuántas revistas tienes Frank de cine? bueno hubo un momento que sí que me las no nunca he coleccionado pero sí que hubo un tiempo que me las compraba incluso había meses que bueno hace ya tiempo que me compraba dos o tres al mes cine manía por un lado acción por otro fotogramas y me gustaba mucho una que ya no sé si que era imágenes que sí esa sí que me gustaba imágenes de actualidad todavía sí pero esa es muy complicada de encontrar macho está en muy pocos sitios yo en mi ciudad no la encuentro en ningún sitio y de todas formas ya yo llevo tiempo que tampoco o sea acción por los postres y ya está poco más porque claro como también lo veis todo por internet también yo la colecciono por eso por los postres las postalitas estas que traen sí sí bueno pues Frank para ver una peli solo ¿qué? ¿desde ver peli solo o acompañado? que hay siempre solo porque soy muy tiquismiquis eso y como te pille alguien que hable un poquitín más de la cuenta que hay gente que habla mucho es complicado me gusta verla solo es mejor ir al cine a ver la peli solo por si no aguantas nada bueno aparte al tonto de turno que tiene pero bueno pero también claro ir solo al cine es un poco también deprimente y tiene su aquel pero bueno yo interpreto la pregunta sobre todo en casa bueno pues en casa solo o acompañado si puedo solo si puedo y en el cine pues hombre acompañado también tiene más gracia pero bueno también he ido muchas veces al cine solo y lo seguido haciendo no pasa nada por ir al cine solo no pasa nada a mi me han dejado entrar siempre a mi también o sea oye porque yo yo no obligo a la señora el truco el truco para yo lo digo a la gente el truco para ir solo al cine es ir en una sesión donde haya poca gente porque así no te sientes tan solo porque si hay cuatro gatos por ahí desperdigados pues no te sientes tan solo pero como vayas solo en un cenor apunta leyenda urbana claro no es verdad la gente te mira tío dice mira eso entonces si la sala está llena todos son parejas todos son parejas todos son parejas o familias a mi a mi antes cuando tenía veintitantos iba solo al cine y era la típica película en la que se llenaba la sala me daba vergüenza entrar solo porque es que parece que se abren las puertas cuando estaba sentado y se abren las puertas porque va a entrar más gente oye todo el cine y estoy dibujando tu butaca tío ahora viene mi novia o mi novio está ahí está ahí está comprando palomitas pero no la mejor hora a las cuatro de la tarde aquí no hay videos ya está o van gente mayor como nosotros mi puto pelota a ver Frank una seguimos con el tema antes era más antes te sentías más pero ya como tenemos una edad ya puedes ir solo al cine sin que te sientas es verdad no te miras tan raro es verdad antes con veintitantos decías pero ahora ya con casi cuarenta dices la gente dice normal que vaya solo el viejo mira el serpico ese que va solo al cine te preguntan que si has visto ya el trailer de Not Time To Die por supuesto lo pasa que lo vi ya muy tarde y no pude hacer perdonación pero le tenía apuntado para cuando salga hago video raciones se me pasó lo vi a las ocho y pico me ha gustado me ha gustado no me haces reacciones muy mal tío porque el martes quería hacer el de Vida Negra me tuve que ir fuera no pude hacerlo hasta no pude verlo hasta por la noche joder macho hay la racha y el de Not Time To Die no me lo esperaba yo hasta más adelante me fastidió mucho que salieran tan tarde o que yo lo veía tan tarde me ha gustado tiene buena pinta tiene muy buena pinta sí pues creo que el de Wonder Woman sale no sé si a mediados de diciembre o finales yo y el ocho o el ocho o el nueve o sea que a lo mejor el lunes por la mañana lo tenemos ah mira si es de Warner a las seis de la tarde lo pone sí sí es de Warner claro a las seis de la tarde no sé por qué a las seis de la tarde macho los de Warner pero que está bien que sepa el horario porque yo si hubiera sabido que el de Time To Die salía el otro día pues hubiera estado atento pero bueno apúntatelo a las dieciocho cero cero ahí está eh casado ¿eres papi? te pregunta Javier la he visto la he visto hace un rato vamos a ver tú me ves con cara de casado y con cara y con forma de ser padre hombre por favor perdona mírame a mí mírame a mí tú eres un caso aparte Borja no ni estoy casado ni lo he estado ni soy padre ni quiero serlo soy un amargado ahí Frank no quiere ser papi vaya tres frases he dejado soy soso como era el otro soso soso amargado pues no eso era amargado eso te lo has dicho tú tío no quiero casarme nunca solo no 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 como diría nuestros youtubers favoritos mañana vuelvo a tener 900 suscriptores y no fader no fader ay Dios mío que bueno el cine mudo ¿te gusta? no el cine mudo me lo he tenido que tragar en la escuela de cine pero Chaplin poco más Buster Keaton alguna poco más poco más poca cosa bueno no tengo ninguna en mi colección en el cine mudo y no creo que me la compre ninguna no tengo en mente Dragon Film nos cuenta una historia te cuento una historia sobre ir solo voy a un cine a las 5 entre semana solo y la sala vacía y cuando va a empezar la película entra una maruja y con todo el cine vacío va y se sienta a mi lado eso pasa siempre pero en el autobús también o sea el autobús está vacío y se sienta contigo ay dios mío que bueno a mi se sienta muy mal tengo que decirlo Sergio lo ha contestado ya no sé si lo ha contestado novia Sergio te pregunta si tienes novia ah no lo he contestado ni lo voy a hacer ah top secret ahí está ahí me sale me sale billón doble yo tengo dentro esas cosas oye si no las quieres contar no se cuentan ya le se lo hemos preguntado chelín y si encontró a Doris a ver coleccionistas en fin alguna primicia de proyectos para el canal gente por si alguno todavía eso era un corto de broma no fue en serio pero es que te quedo tan bien y tan natural y tan real a que me pongo a hacer las cosas pues te preguntan que si eres mafioso mafioso tienes muchas lecturas tienes pinta de de mafiosillo de película de Scorsese encima te pongo en alto standing cuidado cuidado con los pequeñajos que mira Joe Pets cuidado con los pequeñajos te estás riendo de mí te hago gracias te hago gracias un boli hay que tener cuidado con los pequeñajos que los pequeñajos tengo mala leche tenemos cuidado con nosotros mira Joe Pets a ver pues no es no sé Juan al final no nos ha contestado si es mafioso o no no sé pero es que la pregunta es muy extraña ¿cómo contestas a eso? coleccionista si alguna primicia de próximos proyectos para el canal pues ahora mismo no estoy yo con muchas ganas de cosas nuevas porque es que la mayoría de las cosas nuevas que he probado en el canal no han funcionado así que al final te vas a lo básico y a lo que funciona y a lo que va por culo he intentado muchas cosas y no ha funcionado casi ninguna entonces bueno el hecho de voy a hacer esto al final no sale bien es mejor que el día que llegue y quieras hacerlo lo hagas porque si no mira lo de la entrevista esta tío la de veces que se torció ya pero bueno a ver a ver que más que más preguntáis que yo yo ya he terminado creo que me he portado bien creo que ha estado buen nivel te has portado te has portado a ver que más que más preguntáis Frank es Matthew McConaughey en Interestelar me gustaría hombre Matthew es guapete hombre no creo que sea a ver Nel te pone que deberían hacer un funko de Frank McLean oye pues no es daño mal te puedes hacer el otro día creo que lo enseñó quien fue Steam Barrel puede ser como se hace no vi el vídeo pero si que se puede hacer no se muy bien como oye tu que tiene una tienda de funko me hay que saberlo Borja porque tengo que saberlo tío porque tu vende funko no te compras una máquina que hay ah que es una máquina vale pensé que a lo mejor lo podías encargar no 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 bueno lo puedes encargar algunas tiendas lo hacen pero ya es lo que me faltaba a mi tío hazte un funko tuyo me hago un funko tío eso estaría bien no pero te puedes hacer me ha revolcado en el barro o sea ese funko también así con las manos para arriba claro ese me haría mucho yo te lo he comprado fíjate que te digo bueno pues nada lo voy a lo voy a hacer y te lo te lo vendo a 10 eurillos está bien me vendo barato si es un funko barato y hombre a ver Víctor a ver esto que nos cuentas Víctor la quimioterapia casi me mata pero el cine es fuerza y muchos de mis films favoritos me dieron fuerza para seguir viviendo y entre ellos estaba jungla de cristal pues ya con eso eso es importante ahí estamos ahí estamos señor el cine y la música bueno y la y la literatura también ayudan mucho así que mucho ánimo Víctor y a seguir tío y enhorabuena y hay un luchador claro que sí ahí estamos Rocky o Rambo me quedaría con Rambo tengo que decir Rambo me gusta mucho Rocky pero Rambo es que Rambo es algo Rambo es más acción quieras que no y es que Rambo es muy especial pero la pregunta es muy puñetera no tiene por qué es como si te preguntan Star Wars o Star Trek porque parece que haces daño a Rocky al no elegirles no da penilla pero para eso son personajes totalmente distintos ya 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 bueno a ver te gusta el cine de hostias así tal cual ya lo dije en su día en el famoso tag este de el tag que levantó tanta polvareda ahí lo dejo dije que no soy muy de por eso no me gusta Steven Seagal y cosas por el estilo pero yo me gusta más el cine de tiros persecuciones y ah no coño si se hubiera una pregunta del tag de acción que hice yo me gusta más persecuciones tiros y explosiones mucho más que el de patadas y asco y apremaciones Chelin ya lo ha contestado antes Tene la pondría la primera en su lista favorita de pelis y le digo a Chelin que en muy poquito tiempo en dos o tres semanas haré un vídeo sobre los mis películas más esperadas del 2020 a ver el Cimarron te pregunta si Tarantino te dijera que fueras protagonizado de su décima película ¿aceptarías protagonista? a ver un dios del cine uno de los mejores no perdón el mejor cineasta de la historia del cine me propone a mí salir a una película ¿cómo voy a decirle que no? por favor y gratis se lo hago no 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 tienes que ser fiel a tus ideales la pregunta es con todos los respetos no voy a decir la palabra porque un cine hasta con Tarantino te va a ver todo el mundo y el cine aseguro que va a tener a un compañero de actor de actriz que es la cojonuda antes imagínate y tu compañero es DiCaprio o Uma Thurman o Travolta otra volta otra volta otra volta más filmo en blanco filmo en blanco hombre aunque sepa llevarle los cafés cine español no soy tan tan de cine español pero hay que decir que el cine español de un tiempo a esta parte mejora bastante así que sí tenemos que hacer el directo ¿sabe lo que pasamos con ese directo? que tenemos que tener un buen respaldo dos o tres uno o dos compañeros que nos respalden o incluso algún hater del cine español algún compañero el cine español le va mucho Alfonso por ejemplo mira por un lado y otro que no sé dónde tiene español y hacemos un debate ahí chulo hay que hacerlo hay que hacerlo pues pues ya la gente no no hay más preguntas a ver 1 1 1 68 y en los días buenos 1 70 Juan no te quería preguntar eso porque es que me parece un poco cabrón no porque ya ha dicho hace no si el momento que he cuidado con los bajitos entiendo 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 que la pregunta no te preocupes se llama Juan es con no Pascual no Torrente no es la mejor película de Spoon hay mucho mejores por favor oye que yo soy fan de Torrente pero a ver las cosas como son por Dios a ver que más eres deportista que no hay primera pregunta de cine y cowboy no está está en todos los directos del mundo menos en el mío la madre que le parió luego dirá ha estado 10 minutos ha ido ha estado 10 minutos ha ido no te metas con tus suscriptores tío con él sí bueno si me meto con él me falta no soy deportista pero lo he sido ahí lo dejamos ya soy muy mayor y la artrosis futbolista futbolista no no pero no no me refiero a a que he hecho algo de deporte algo de natación por un lado algo de he llegado a correr incluso un tiempo pero no he sido de mucho no he sido no he sido un buen deportista pero me ha gustado hacer algo de deporte en algún momento bueno pues ahí lo tenéis Soso bajito deportista y cinefino vaya personaje como puede tener 1500 suscriptores con ese currículum Borja oye no está mal tío está bien macho lo de Soso está muy infravalorado ay dios mío vaya vaya arreglado poster favorito poster no postre poster me gusta mucho me gusta mucho el de Hit el de Hit me gusta mucho y no lo tengo macho muy bueno hay muchas pero el de Hit es muy bueno lo tenía y se me rompió y tuve que tirarlo lo tenía más de los grandes de los que me compré ah de los grandes porque te decía que en la revistación puedes pedir si eso no tiene no me suena que lo tengas no me suena yo estuve yo estuve buscando el de Crepúsculo y si lo tiene a lo mejor hay sorpresa en el canal ay dios mío Borja Borja esa película no vayas por ahí no vayas por ahí vamos esa película es muy importante para mí y para la señora Crow gracias a esa película estamos donde estamos bueno es que jo es una película muy especial a ver ¿cuál crees que es la mejor película de la saga Misión Imposible? ah yo lo dije en su día si incluso hay un top me parece un vídeo top de la saga a mí es que Fallout me ha gustado muchísimo muchísimo lo que pasa es que el protocolo de Fantasma también es muy buena pero creo que Fallout sería a día de hoy la mejor vale y dile a ese suscriptor no sé quién es que busquen el canal porque cuando marzo, abril por ahí estará el top de Misión Imposible ahí lo hiciste además estáis en el canal de Frank coño buscarlo ahí claro después del director mejor director de Acción para ti no lo sabéis todavía a estas alturas muy mal suscriptores sois porque lo sé yo son muy poco fieles hombre a ver si me gusta y soy enamorado de depredador pues ya está John John y de la actualidad además en el tag de acción lo digo esta gente no ha visto el tag de acción tiene unos cuantos meses también hay que decirlo a día de hoy ahora mismo de los que están dirigiendo creo que el que vamos a hacer dentro de muy poco tú y yo en tu canal sería mi favorito Antoine Fukua es muy bueno Antoine Fukua es muy bueno es el director de acción muy bueno está está ahí con otro cual más bueno si es que actuales no hay tantos no hay tantos quizás ahora mismo hay más clásicos cuando James Cameron hizo acción era muy bueno Michael Bay también podemos decir sí podemos decir también alguna Michael Bay sí a ver a ver muy buenas Arnau qué tal a ver qué más qué más qué más no tenéis ya más qué hables de Walt Disney algo algo hay no de Walt Disney qué hable de Walt Disney la biografía y todo eso no lo sé un mito de Walt Disney no está congelado es un mito falso es una leyenda urbana sí es un mito es un mito sí yo qué sé no sé a mí los los live no me están gustando casi ninguno y tampoco estoy viendo casi ninguno no sé ya lo ha dicho Pascual Nolan ah no Nolan o Cameron no Cameron no Nolan que Cameron es muy grande Cameron es muy grande me quedaría con Cameron fíjate es que Nolan tío tiene el día que Nolan haga una película de acción a los Terminator 2 o a los Mentiras Alegadas diré Nolan a día de hoy diré todavía Cameron Cameron James Cameron ¿te gusta solo en casa? mira que películas no sé muy de solo en casa me gusta un poco más la segunda que la primera pero no sé ninguno de mi entusiasma y la segunda porque sale mucho Nueva York y la Navidad y Donald Trump y ya está algún gusto culposo de una película mala pero que te guste mucho a mí Crepúsculo la primera mira ves yo también transforme 3 y The Last Action Hero complicada esa pregunta es complicada seguro que si me pongo a pensar hay muchas muchas pero bueno no se me ocurre ninguna Juan te pone que si pagaría 50 euros por ver el irlandés en cine 50 euros ahora se está pagando como que lo que se está pagando se está pagando eh si 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 no ya no pagaría 50 euros lo siento mucho pagaría 10 12 si pero 50 pero que está pagando el cepago o algo así no 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 fueron 8 8 y pico pero hombre si si que pagaría algo así pero más no tampoco son 3 horas y media tú tú lo has visto te ha gustado mucho pero 3 horas y media es 3 horas y media porque yo la vi en mi casa en el sofá yo pude parar y hacer pipí patarrao patarrao como un cerdo en el balón y con la señora crago al lado no 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 le va no le va a Scorsese el lobo de Wall Street si le gustó mucho pero esta dijo uy no 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 me voy a la cama ahí te quedas a ver que más que más que más que más a ver cuál fue la primera película que vistes en VHS y él vio cuál vistes Carrie tengo ni idea eso es de videoclub no me acuerdo es imposible imposible no tengo ni idea madre mía era muy de videoclub eso sí pero vamos a ver mejor película japonesa animada de la historia Frank no soy muy de cine de animación japonés Viaje de Chihiro bueno está bien sí no soy muy de cine de Japón de esta animación japonés es un subgénero que gusta mucho mucha gente y incluso películas que son muy valoradas pero no me acabo nunca de vi el viaje no Viaje no de Chihiro no Viaje de Chihiro otra otra que no me acuerdo ahora me acuerdo así que no no soy muy de cine japonés en general vale te preguntan que si has visto El justiciero de Bruce Willis sí se lo vi en cines se lo vi en cines está bien a mí me gustó está bien sí que si te gusta la saga de James Bond sí por supuesto sobre todo las últimas las últimas de este hombre de Danny Clay y luego Arnald te dice si estuvierais en una película de mafia que actor si estuvierais en una película de mafia que actor os gustaría ser Joe Pesdy de Niro al Pachino yo al Pachino yo de Niro yo de Niro pues mira buena pareja hay los dos si en el fondo tú y yo somos los de Niro y los Pachino de YouTube ves yo la pinta de Serpico y tú la de Robert De Niro en uno de los nuestros voy a dejar la perilla de De Niro en hate de un día de estos llegué a 5.000 a 10.000 ¿te parecería bien una serie de jungla de cristal? no pues lo mismo cae tío a este paso pues lo raro es que no esté ya en marcha quieren hacer de Rambo o sea que es que lo de las 6 ya se le está yendo las manos bueno bueno que más que más que más tu película bélica favorita esa es una pregunta muy complicada es que hay muchas buenas películas pero a día de hoy quizá 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 pero tendría que mirarlo mucho quizá diría Dunkerque fíjate laja derivado laja derivado en buena pero Dunkerque es que la última vez que la vi que me dejó a mí también me gustó muchísimo titanic o el lobo de wall street titanic en serio tío bueno bueno oye está es curioso tío me has dejado cuadros de verdad no oye que a mí titanic me encantó pero no nos engañes bosca que tú es un romántico aunque lo sé yo oye yo te lo he dicho bien clarito en lo de Clint Eastwood los puentes de madison que creo que no va a votar nadie por ella ya lo sé yo la tercera si sueles acertar bastante tus votos pero ya sabía cuando dijiste tú esa peli digo ya verás tú esta no no va a salir y me hubiera encantado ya te lo digo una crítica de esa película tío ahora veré la veré ya de una crítica pequeñita en Feliz Vista pero no lo mismo a ver que más que más que más Brian de Palma o Michael Mann Michael Mann es que Michael Mann tiene cada película y colateral pero es que las últimas de Brian así un poco las bandas son bandas son ¿a qué te refieres Artex7? ¿qué más? a ver ¿con qué 07 te quedas? 5 en él y Prince Bornand Daniel Craig Roger Moore ¿Peer Brosnan? me lo siento Borja Daniel Craig ojo eh Daniel Craig segundo tercero tercero Roger Moore y cuartos son Connery me ha dolido me ha dolido y al otro no lo contemplo Timothée Alton no lo contemplo pero Timothée Alton estuvo muy bien el Timothée el Timothée a mí yo es que con Roger Moore tengo un problema es que el Roger Moore de las películas la vi mucho en videoclub de niño y tengo un cariño especial ese es el problema es que estaban estaban colocadas todas las de Roger Moore exacto en cambio las de Sincrony estaban salteadas igual que ahora yo por ejemplo quiero ahora ahora de cara a la nueva de 06 quiero tenerlas todas o las compras en un pack o es que es imposible encontrar las sueltas ni en el C ni nada es complicado o sea todas las de Sincrony lo tuviste en el Black macho el de Daniel Craig con Spectra no si las de las de Daniel Craig las tengo todas pero las de con Eli no tengo ninguna quiero tenerlas son muchas también hay un pack que son ciento y pico de euros claro es el problema que es mucha pasta mucha pasta ya le digo ha preguntado uno por ahí muy rápido quiero comprarme el pack de a ti porque me gusta mucho sobre todo dos o tres periculillas de me gusta mucho ese personaje de Jack Shetty y son como cuatro o cinco periculillas y si que me lo quiero comprar está a ti en francés como te gusta a ti a ti a ver Sergio te pregunta Bruce Willis o Paco Martínez Soria venga ya ya empezamos ya las preguntas a última hora esa pregunta va muy bien llevada porque a mí yo lo he dicho más de una vez me gusta mucho Paco Martínez Soria y a mí también pero si es que era un fenómeno Martínez Soria ninguna de que está oye te imaginas una pareja es un gran gran de comedia español y junto con Lina Morgan madre mía Lina Morgan a mí me encantaba Rocky 4 Rambo 3 que pregunta Rambo 3 yo por lo menos diría yo diría creo que si hubiera sido Rambo 2 todavía pero voy a decir Rocky 4 en serio Fran hostia pero es que Rocky 4 eso es pero es que tú sabes tú has visto Rambo 3 ¿tú has visto Rocky 4? sí lo malo es que son son mis favoritas de la saga Rocky Rocky 4 es mi mi ganadora la mítica no hay dolor no hay dolor Borja no hay dolor no hay dolor y como como si fuera un árbol ahí al final los riñones Stallone y Van Damme dos policías rebeldes pues nunca bueno coincidieron en los mercenarios dos y poco más pero bueno bueno pues si no tenéis nada más que preguntar como lo ves Frank se nota que no ha estado archa hasta un ratillo y como igual porque había muy poco mala leche yo pensaba que echas esto un bombardeo ahí pero bueno Frank eres querido aunque no te lo creas eres un youtuber querido tío y andamos y andamos un poco de todo es un poco Bayon Dough tiene mucho admirado y mucho de tu actor yo creo que ha estado muy bien yo por lo menos he estado muy a gusto me temía algo peor pero he estado muy a gusto tío de verdad espero que hayas estado tú también a gusto lo has hecho mejor de lo que tú te pensabas dilo sí estaba yo nervioso de verdad porque nunca he hecho una entrevista ¿no te piensas que esto es yo que sé respecto a la otra pregunta ya está esto es muy fácil pero oye creas que no a ver venga las últimas chicos aprovechad más directos Frank algún especial sobre el director pero si lo ha dicho el de Climic mi idea es hacer más directos pero eso no soy como Borja que hace uno semanal porque me cuesta más me cansa mucho pero no estoy tanto en mi canal y si por ejemplo en el suyo sí que voy a intentar hacer uno al mes por lo menos de temático de temático pero ojo que tenéis ahí conmigo pero ojo porque el el directo que haremos de Climic una vez veamos la nueva lo vamos a hacer en su canal en la sección repasando directores sí señor además el Climic mola mucho y creo que va a estar chulo a ver si ahí te vas a tener que dejar gente fuera de la gente que va a querer estar de duración porque Climic butelita yo lo diré yo lo diré estos maratonianos no que yo soy muy viejo yo ya pasa bueno lo tenemos que hacer en varias partes pero eso hay que hacerlo tenemos un directo en mente el secreto con Borja y otro compañero que lo haremos prontito va a estar muy chulo y en enero va a ver si todo va a ver un directo muy especial sobre un género muy especial y hasta ahí puedo leer se irá viendo directo si Dios quiere Serpico o la conversación las tengo muy lejanas pero solamente por esa actuación de Pacino en Serpico hay que elegir Serpico creo bueno pues con Serpico nos despedimos pero ya no sé tú dirás estamos en una hora 52 como quieras seguro que nadie más va a preguntar nadie alguien ha preguntado alguien algo de lo de no sé si es lo de la polémica esta de Scorsese con Marvel que yo no me he pronunciado todavía pronunciate ahora pronunciate Frank a ver lo que dice Arnaud de más a menudo no no voy a hacer más directos más a menudo porque no cuesta mucho hacer los directos y a mí me cansa mucho y prefiero estar más dos directos al mes o tres con Borja que hacer dos tres en mi canal eso me cansa mucho a los directos pero sí que iba a hacer un directo o dos al mes y todo va bien charla con youtuber al mes y otro directo a mí no sé a ti qué te pareció lo de Scorsese yo creo que a ver el hombre dio su opinión tampoco dijo nada al otro mundo Coppola fue mucho más contundente y oye Scorsese se ha ganado mínimo el derecho a opinar ya está yo no creo que fuera tampoco para tanto tampoco dice oye a ver si bueno es que su opinión si es que tampoco a ver lo que sí que creo que le han venido muy bien las declaraciones ya que se estrenaba de Irishman y bueno pues pero yo no creo que le hiciera para mover un poco no sé no creo no creo que a Scorsese le haga falta meterse en esos fregaos para ganar notoriedad no creo no sé sí porque fíjate de repente era odiado Scorsese y ahora con desde que se estrenó de Irishman pues vuelve a ser otra vez el grande o sea que alguno hasta le ha descubierto ahora efectivamente madre mía hay gente que ha descubierto ahora Scorsese pero bueno oye siempre hay nunca es tarde ¿no? si la dicha es buena claro yo a ver lo que hice es parte 7 claro que es cine lo que pasa es que es otro cine es un cine más espectáculo pero sigue siendo entretenimiento el modo de concebir el cine de alguien como Scorsese no es o no casa con el cine de Marvel y ya está es que yo que sé tampoco es una cosa es que tampoco es tan grave y yo creo que alguien como Scorsese tiene derecho a dar su opinión y a dar su postura y yo creo que ha sido entre comillas bastante respetuoso con las declaraciones pero claro si dices algo en contra un poquitín de Marvel ya muchos se le echan encima ahí le has dado ese es el problema la gente que más se ha cabreado ha sido la fan de Marvel claro que para ellos es lo mejor pero de todas maneras sigue siendo cine o sea que a ver que hasta el día de cine es una película y que tú y yo vamos a verla más viejontilla ¿no? pues ya está sigue así hay que disfrutar de todo pero lo que sí hay que hacer es diferenciar lo que vas a ir a ver no puedes pedirle lo mismo a Vengadores que al Irlandés me gusta el comentario de Juan haz de caso Borja ¿se puede compartir? oye pero sería un poco hipócrita por mi parte poner a Netflix y ahora compartir cuenta con Borja sería muy lamentable por mi parte oye pues no se me había ocurrido así comparto gastos tío pero me parece que eso lo va a quitar ya Netflix lo de compartir no sé cómo lo harán luego luego extraña que sea hater es que se lo ganan a pulso y ha quitado hasta la mira te iba a decir digo hazte la prueba gratis en 50 días te crees que no lo probé ya la ha quitado es sinvergüenza normal venía el grandés y venía la de Michael Bay son tontos no se han jodido que yo exactamente tengo mucha gana de verla la de Michael Bay tiene muy buena pinta eso va a ser brutal eso va a ser otro rival cuerda de barro hombre es otro 10 tío que mala saca vamos a ver series de los 80 y 90 yo me quedaría con la de los 90 hubo muy buenas claro es que V era de los 80 el equipo era de los 80 el coche fantástico el coche fantástico sí pero es que en los 90 tuvimos Twin Peaks tío sí no en los 90 Expediente X yo era un súper súper enganchado a esa serie quizás ya sea la serie que más me he enganchado fíjate Expediente X y House también cosas de los 2000 pero bueno que Expediente X sensación de vivir que pasa y lo digo tan pan y Melrose Place yo me hacía el doblete salvado por la campana no 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 hay problema tío vamos a ver si es que quien estaba quien quien era la la prota de Soul Girls ¿eh? ah ya no yo que sé y Friends también cuidado con Friends muy divertida yo no era muy de Friends pero bueno algún capítulo que otros MacGyver MacGyver empresa de los 80 más bien sí sí es que estoy leyendo ahora MacGyver ya es que el equipo Miami el equipo a tela para mi gusto el equipo está en un pedestal es que era muy buena era muy buena yo cuántas veces le habré visto con las reposiciones estas que han hecho mil veces en televisión pero me la sabía de memoria aquel capítulo en que le pegan un tiro a M.A. y está súper preocupado porque se va al revés y hay otro en el que es al revés y ahí se ve a M.A. como le quiere como si es que se querían en el fondo es como tú y yo o sea podemos discutir todo lo que queramos pero en el fondo no nos queremos pero si es que la gente la gente cree que tú y yo discutimos por doquier y realmente hemos discutido dos o tres veces pero somos personas vehementes y discutimos de vez en cuando si no se discute es porque no hay ningún tipo de aprecio claro hombre a ver mira Juan te pone que si no te puedes gastar 15 pavos hombre haz un esfuerzo por favor queremos saber tu opinión del irlandés no es cuestión no es cuestión ahora voy a quedar muy rebombante no es cuestión de 15 es cuestión de principios que no que no que Netflix no veo a siento mi cruzada con Netflix empieza hoy empieza hoy a loro la Canon ¿te gustaba? la productora Canon la Canon esa es la de Cobra y compañía ¿no? y esa es feliz ¿no? y He-Man y todas estas pero tampoco y la de los pulsos también ¿no? la de sí yo el alcohol esa también es suya sí bueno también tuvo su parcelilla y de gloria ¿no? Cobra es que Cobra es Cobra Cobra y Van Damme gracias a la Canon salió a la fama con contacto sangriento creo que fue y estoy con Juan ahora estaba enganchadillo a la casa vecina y las últimas sobre todo las últimas temporadas lo ha bajado mucho el nivel esta última está siendo llena y tuvo 3-4 temporadas muy buenas ahora ya ha perdido mucho pero el equipo no murió nadie pero era la gracia que tenía que era para todos los públicos en el fondo ¿no? y tenía Cobra Cobra es de la Warner ¿no? era de la Canon Cobra yo diría también que era de Canon no sé bueno si lo dice Oscar Gómez que es de Warner yo a Oscar Gómez de verdad no le llevo la contraria bueno ¿qué te parecen las pelis de Steven Seagal? pone Artesist tú sabes Artesist bueno deberías saberlo en ese famoso track del cine que dije que si tenía manía a algún actor sería Steven Seagal no me gusta Steven Seagal no me gusta Steven Seagal lo siento pobre hombre Soso ¿cómo era? Soso amarrado bajita y deportista no, no, no no quiere tener hijo y no quiere tener ese es el resumen el resumen de mi vida joder macho yo el halcón si es de la Canon ah vale 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 bueno pues 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 ay Sherin si ya lo sé si es que yo yo quiero ver el irlandés pero es que no me dejan no me deja Netflix no me deja ver el irlandés no, no, no quiere quiero pero es que no puedo verla no quiero no tengo Netflix Netflix está está esperando tu suscripción tío suscríbete a su canal que espere que espere que espere que espere sentado que espere sentado no dejamos ningún comentario de la gente que luego se enfadan no, no estoy intentando leer todo Oscar Roma el templo de oro con Chuck Norris también es de la Canon el templo de oro a mí me gusta con el el tío este ¿cómo se llamaba el negro este? ¿le hay de hacer o puede ser? puede ser puede ser pero no estoy muy seguro Oscar ha hecho una pregunta que no puedo no puedo pronunciarme ¿Javi Olivares o John Doe? ¿John Doe? es que no puedo no tengo que ser diplomático con esa respuesta y no puedo así que lo voy a dejar en blanco mira Life Force también era de la Canon esa película estaba un poco guay mira Frank que te la veas por internet la película si la encuentro lo he intentado si la encuentro y me la puedo ver sin apuntarme páginas que te piden la tarjeta y no me gusta me la veré si puedes Jesús Susero o Miguel Juan Payán los dos porque hacen una pareja muy buena pero me gusta un poquitín más en cuanto a opinión a Jesús Susero aunque creo que Miguel Payán sabe más de cine pero me gusta más Jesús Susero es más más nosotros por decirlo de alguna manera el Lucero más campechano pues pues ya pues ya está Frank ya ¿ves? ha salido todo bien tío no era para tanto dos horas tío dos horas pero tengo que lanzar un mensaje que ha habido una ausencia muy importante no he visto nada más que al principio a Cowboy y Cowboy está en todos los directos menos en los míos y me voy a enfadar con él ahí lo dejo bueno me voy a enfadar con él ya te digo no te jode mira mañana nos vamos a reunir con dos que te la vais con tres con tres con tres con tres con tres con tres madre mía porque menuda menuda colección pero sí hombre claro esto es así no pero bueno poco a poco Borja danos tiempo danos tiempo yo no tengo ninguna prisa qué prisa si yo voy a Black Friday y me compro otra película bueno pues me ha faltado una pregunta más puñetera de alguien ¿verdad? no sé bueno a ver lo de si tienes cojitas no está mal tampoco espera espera llamo a la señora Crow a ver si te quiere preguntar algo venga que lo diga en el chat no está viendo no ahí se ha claro pregúntale esto pregúntale le digo quieres que le diga algo me dice pregúntale si es vegetariano si oye y como sabe eso eso lo he tenido que decir en algún directo claro porque lo dijiste no sé que dijiste que o eras o algo así me lo ha me lo ha dicho si soy vegetariano había pregunta y le he dicho pero le había pregunta qué pregunta de verdad yo esperaba izquierdas o derechas madrid o barça derechas o de izquierdas porque diga lo que diga me voy a meter en un tío y madrid o barça bueno si soy del barça y ya está y qué quieres que te diga lo de Tarantino Pascual lo he dicho muchas veces no es que no me gusta Tarantino es que le tengo una niña le tengo es como el vecino que tiene más dinero que tú mejor coche que tú su mujer es más guapa y sus hijos es que le tienen manía es que te has pesado pues eso es un poco como todo el mundo le tienen un pedestal pues le tengo manía básicamente tampoco es para tanto y luego también es muy personaje lo que hago de mi odio hacia Tarantino es mucho está muy inflado un postureo mucho postureo porque luego seguramente se haga la filmografía como Borja con sus dieces más o menos no tío mis dieces no son de postureo yo es que lo de las notaciones esta no 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 bueno tío es que no sé excelente magnífica buena mala regular claro un siete un siete y medio venga le pongo el día y ya me quedo contento claro si es que a ver por un poquito más como tu siete veinticinco a un hombre lobo mira cuando hice ese digo se borra del directo este hombre y no lo hace pues casi o sea espero espero que cuando saca el remake espero que no le pongas un bueno hombre a ver si es bueno pues que le vas a hacer que le vas a hacer que pasa con el remake pero está difícil está difícil hoy me he acordado de que con la crítica de su vídeo del grupo salvaje que Mel Gibson va a hacer un remake de grupo salvaje vamos a ver lo que sale de eso yo creo que Mel Gibson es un buen director y puede hacerlo bien pero claro es que de grupo salvaje puedes hacer una historia completamente distinta con un grupo de tíos pero es que en lo del hombre lobo ya sabemos lo que va a ser tío si es que pero Mel Gibson ya sabes que va a tener una violencia gratuita muy guapa eso es prometedor es prometedor ¿ves porno Juan? digo no Frank que te pregunta Juan vaya bro ya venga empezamos empezamos no soy de porno pues ya está ¿ya te hiciste con el reproductor 4K? sí pero no lo tengo no me está llegando lo compré en Mediamar y me están dando una cantidad de problemas a ver si me llega ya lo he comprado lo he comprado lo compré por 125 en Mediamar pero no me ha llegado todavía Jorge y Filman ¿vivo o muerto? ¿eh? Jorge y Filman ¿te acuerdas del chavalín de Jóvenes Ocultos? Jorge y Filman ¿vivo o muerto? sí no sé qué punto está no es que ya son preguntas un poco de preguntas nocturnas he abierto la veda la gente quiere claro tío la veda ¿fumas o has fumado? no ni lo hago ni lo he hecho ¿y qué más? Mel Gibson mejor que Tarantino no Mel Gibson mejor que Tarantino te pone claro que sí bueno tiene Apocalipto son muy buenos los dos tiene Apocalipto y Breja ojo tío y tiene aquella de que resucitaba él tío ¿te acuerdas? que estaba en una base militar que le congelaban eternamente joven puede ser ¿no era de él? ¿de Mel Gibson? pero esa era suya dirección estoy seguro creo que no o sí te preguntan si has matado a alguien Fran hombre a ver si es mafioso el problema es que si digo que voy a decir que no pero si digo que sí me meto en un lío pero si digo que no y es que sí o sea es que no voy a decir no dice nada y ya está no puedo contestar esa pregunta sin que mueble es que si soy de cabreo fácil es de cabreo fácil esa pregunta es la borja sí Fran sí sí hay ciertos temas que mejor no tocar a Fran que también es comprensible ha visto ya me va conociendo pero es verdad que si la mecha hace y ya está ahí con un tiburón ya me vas conociendo claro que sí tío yo ya voy conociendo ya a todos y ya sé por dónde pero es como todos hay cosas que no ya sabes lidiarnos claro tío es que a ver esa es la la convivencia entre las personas irse conociendo Juan le va a la marcha lo de la cárcel también mola no he estado en la cárcel y fíjate es una pregunta me empezó un poco como a Hitchcock es una de esas cosas que de esas que te da por pensar yo lo pasaría muy muy mal muy mal muy mal muy mal en la cárcel de hecho si me condenara a una condena muy muy larga soy de los que intentaré suicidarse así lo digo lo digo así de claro ese aviso de estar en la cárcel sería para mí morir sí es algo que me da opinión imagínate una caída perpetua o algo por el estilo madre mía o saber o que también lo de las penas de muerte tío que sepas cuando que luego lo de las penas de muerte en donde se hace por ejemplo en América luego son muy puñeteras porque son muy muy muchos años muy largas muy largas oye matale ya ya déjales ahora hay una película que he visto hoy el tráiler de una condena de pena de muerte con Jamie Foxx y el chico este de sí tiene mala pinta mala pinta Frank ¿te gusta Demons? no es que he jugado mal es una de sus favoritas si no si no su favorita y él y yo tenemos disqueban te escondemos dejámoslo ahí ¿cómo morirías en una peli de terror? de terror mira que me maten lo más rápido posible no ¿no te gustaría una motosierra ahí? me gustaría ser yo de la motosierra ah bueno mira pues mira ya está me matas a mí y acabamos ha visto en él John Beck desde los tuyos Demons 1 y 2 que buenas pues sí son muy buenas las de Demons luego estaban los goalies ¿no? eran aquellos bichillos Oscar Gómez que si vista anoche el directo de 24 horas pero el próximo será 24 horas ¿no? no vamos por orden 15 hasta que no hay un directo de 24 horas no lo veo yo por media no me muero o lo hacemos o lo hacemos bien ahí está a ver Fran eres del tema paranormal bastante me gusta bastante no estoy muy a ver no he vivido ninguna experiencia pero sí que creo bastante en ello especialmente lo de los espíritus fantasmas y tal sí que creo bastante pero no he tenido ninguna experiencia y tú has tenido alguna borja y te gustaría yo he tenido alguna aunque te cagas de miedo me cagué de miedo yo la tuve y me cagué de miedo pero sí me gusta mucho ese tema me hubiera gustado dedicarme a ello a lo paranormal pero bueno no pudo ser mancha ¿has estado gordito alguna vez? sí 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 yo con 1516 estaba en 85 que para mi se duró era bastante gordito y también ha estado todo lo contrario muy flaco estaba en 60 y pocos kilos un poco ahí y ahora estoy en 70 y algo muy buena reviews ¿qué tal? hace una pregunta a Fran hombre venga que nos vamos ya tío ¿quién? ¿JF? es que llegáis ahora a las 2 horas 12 que ya lo hemos hecho todo ¿dónde llegáis? es que son gente que o trabajará o estará por ahí o son de latinoamérica claro allí es una hora un poquito más muñetera ¿fruta o verdura? fruta siendo vegetariano no soy muy verdura soy un poco extraño me has mirado eres un vegetariano raro un vegetariano extraño exactamente exactamente o sea hemos dicho soso bajito vaya currículum madre mía ay madre mía sí 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 luego querré que tenga que tener suscriptores eso es así ¿te gusta el director Lucio Fulky? no lo ubico ahora mismo es que John Beck sabe mucho ese tío el hombre sabe mucho sabe mucho mucho John Beck si no me equivoco este hombre es profesor o algo de cine no sé quién es Lucio Fulky ¿Luzio Fulky quién es? el de suspira no tiene algo que ver con suspira puede ser me suena a mí algo ¿no? Borja tú no suspira es el de Darío Argento pero me suena que tiene algo que ver o cosas películas o algo diría que sí pero no estoy seguro algo tiene que ver yo creo Nel échanos una mano sí seguramente él lo conozca ¿te gusta lo de lluvia? ¿te gusta lo de lluvia? soy de otoño y soy de días de lluvia sí si no son demasiado vete aquí a Oviedo a vivir eso te voy a decir porque yo me gusta me gusta pero cuando son muchos días ¿qué te voy a decir a ti? estamos semanas macho aquí escribe poco y oye ese es el tema ¿te tirarías de cabeza porque sí desde un puente por coger una película? no me la compro otra vez va por culo de verdad bueno depende ¿eh? no pero qué película ¿qué steelbook merece la pena? steelbook merece la pena yo me tiraría por un puente la cabeza de pinjear de Hellraiser que van a sacar con toda la colección pero no 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 déjale pregunta a Fran lo mismo que te pregunté anoche a ver si recuerdas la pregunta de los del billete mágico ah vale si tuvieras el billete mágico ¿te acuerdas del último gran héroe? ¿en qué película te gustaría meterte? que gran pregunta macho oye ahí sale me da punto para más directos joder ojalá la jungla de cristal por supuesto pero muchas 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 la respuesta tiene que ser muchas muchas pero la jungla de cristal por supuestísimo pero en alguna escena especial o en toda la película tendría que estar escondido claro pero es el momento en el que es el momento en todas no pero el momento en el que Max Gruber apunta al al japonés al principio y dice aquello de no sé lo que dice no te la sabes no te la sabes no me acuerdo no pero sabemos que es que será y le dispara la cabeza en ese momento no hay igual en cualquier momento yo creo que es uno de los mejores malos que hay elegante frío gracioso y que te cae bien porque cae bien tío el Alan Rickman voy a contar hasta 3 no llegaré a 4 pues que esa frase dice que claro dice madre mía todo serio y el chaquete aunque me lleva al principio tío que lo deja ahí y ya no lo de verdad el dinero gente con dinero como sale el camión nadie sale de un camión tan elegante como él efectivamente si es que ay dios mío a ver que más que más si te a ver Robocop o Terminator Terminator Robocop me gusta mucho pero Terminator es mejor película ahora me gusto ahora me gusto y mira que me gusta mucho volver joven conocemos el directo porque el joven Borja es verdad ese se lo merece pero ya ese tienes que ponerle en otra encuesta más adelante no 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 es que ese no va a haber encuesta de nada ese día volver joven ay 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 bien mañana mañana va a haber sorpresa con volver joven vas a enseñar una nueva película de volver joven estás estupe espero que tengas comprado estás estupe o la tenga estás estupe ya la tengo yo es una que me falta y no es de las más queridas de él ya con eso el libro negro no déjate tío no 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 por ahí no pasó el hombre sin sombra no a mí esa película me gusta no la tengo que volver a ver pero es que no me no 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 pero bueno ya lo verás bueno pues pues no sé dilo tú que es tu canal tío no pero no como voy a despedirme de mi propia entrevista tienes que ser tú ahí pero tú tienes que cortar no me dejes claro tú te despides yo corto bueno a ver venga Juan pues vamos a si te dijeran de volver de a ver por primera vez una película que no sea jungla de cristal cuál sería me gusta la pregunta de Oscar todavía no me ha reconocido nadie y no creo y a Borja supongo que tampoco el día que se ocurra si ocurra algún día a mí ese día me voy a quedar muy descolocado si se ocurre algún día lo veo muy complicado a mí Borja has pensado alguna vez que alguien te reconozca del canal y que te salte en plan Borja Borja me daría mucho palo me va a quedar muy descolocado me va a comprar mucho y la pregunta de Juan más de una vez me la he pensado por supuesto si a la jungla de cristal pero como no vale pues quizá depredador o alguna de estas porque es que es un peligro aliens el regreso aliens el regreso que esa película volver a verla otra vez sin saber nada aliens el regreso que buena es con la nut nut buenísimo bueno John Baker a final es la leche cuando le dice aléjate bicha o zorra o no sé qué le dice puerca creo que puerca puerca eso aléjate puerca además que le enseña el fuego luego me va diciendo que esto esto quema esa vasque esa vasque oh y Bill Paston tío y Kyle Reese también bueno Kyle Reese no pero bueno el actor ese es buen actor era bueno para la acción aléjate de ella puerca nos dice Rebius ahí bueno pues pues nada pues espero que lo hayáis pasado bien muchísimas gracias por estar aquí Frank gracias por no preguntar nada así feo gente buena gente buena gente y a ti también Borja ha estado muy bien de verdad no haces bien si yo sabía que lo ibas a hacer bien ya bueno oye creas que no por algo te recluté a ver te recluté porque no había más pero también te recluté no lo sabía yo cabrón así que nada como diría Robocop no os metáis en líos me vas a quitar el puesto eh